Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras muchas gracias por su apoyo no se olviden de suscribirse comentar y dar me gusta a los videos sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon es un apoyo para seguir creciendo en el canal gracias. En algún lugar del bosque, una aura asesina extremadamente intensa provenía del Kusanagi frente a ella. Bajo la condensación de esta aura asesina, Sakura se asustó y se sentó en el suelo. Su cuerpo temblaba de miedo y ella estaba un poco perdida. La Kusanagi que tenía frente a ella parecía una terrible pitón. Una persona así vino a participar en el examen Chunin, estás bromeando. Sakura estaba un poco desmayada. El aura asesina abrumadora lo hizo incapaz de resistirse en absoluto. Fue como reprimirla como el monte Tai, y le resultó muy difícil incluso ponerse de pie. Puz, la sangre goteaba de la comisura de la boca de Sasuke. No pudo resistir el aura asesina de este hombre fuerte de nivel Kage, pero no lo aceptó. Naruto puede ponerse de pie porque él no. Sasuke preferiría morderse los dientes antes que doblegarse. Es el orgullo del clan Uchiha. Al otro lado, Naruto, cuyo cuerpo estaba cubierto con el chakra de nueve colas, levantó lentamente un pozo de colas de chakra detrás de él. Los ojos rojos extremadamente feroces miraron fijamente a Orochimaru en ese momento. El cuerpo del clan Uchiha, finalmente lo conseguí, Orochimaru no pudo evitar lamerlo con su lengua. Desde que fue asesinado por Uchiha Itachi la última vez, el cuerpo del clan Uchiha se ha convertido en su obsesión. Solo un cuerpo tan fuerte puede igualarlo. Ahora es su primer encuentro con Sasuke y le ha causado una buena impresión. Aunque Sasuke es muy terco, todavía tiene potencial. Bajo su entrenamiento, definitivamente se convertirá en un Kage en el futuro. Sin embargo, Orochimaru no puede esperar, quiere ocupar el cuerpo de Sasuke ahora mismo. Rugido. El rugido del nueve colas interrumpió los pensamientos de Orochimaru, y Naruto, que estaba completamente transformado en Hinshiki, se abalanzó sobre él como un perro rabioso. Salir. Orochimaru agitó su mano de repente, y ésta se convirtió en una serpiente gigante y gruesa en el aire, y se tragó a Naruto directamente. No tenía ningún interés en el Hinshiki y no quería estimular por completo al nueve colas. Si el nueve colas realmente saliera, no podría detenerlo. Después de que la enorme serpiente se tragó a Naruto, nadie pudo detenerlo. Con un silbido. El cuerpo de Orochimaru cambió de repente, su cuello se estiró como una serpiente, y luego abrió su boca ensangrentada, revelando colmillos afilados, y mordió con fuerza el cuello de Sasuke. En ese momento, un kunai voló a una velocidad alarmante, apuntando al cuello de Sasuke. El rostro de Orochimaru cambió. Efectivamente, hubo una situación inesperada. Frunció el ceño, pero no renunció a atacar a Sasuke, porque tenía que plantar el sello maldito en Sasuke, solo de esta manera Sasuke podría estar interesado en él. Desde la primera mirada a Sasuke, Orochimaru entendió una cosa. Lo que Sasuke más deseaba era poder, y el poder del sello maldito haría que Sasuke comprendiera la importancia de la escritura a mano. Salida. El afilado kunai arañó la cabeza de Orochimaru, produciendo un sonido espeluznante. Sin embargo, Orochimaru no esquivó el ataque, sino que optó por resistirlo. Su mirada era firme, como si todo estuviera bajo su control. Después de ser golpeado por el kunai, aunque brotó algo de sangre, sus movimientos no se detuvieron en absoluto. Mordió profundamente el cuello de Sasuke, dejándole una herida profunda. El sello maldito fue colocado. El intenso dolor y las densas runas erosionaron instantáneamente el cuerpo de Sasuke. Al segundo siguiente, el Anbu sostuvo una espada y cortó el cuello de Orochimaru. El cuello estirado fue cortado por la mitad sin ningún accidente, pero Egmon Shiyan no se relajó. Ella todavía estaba parada frente a Sasuke muy atenta, mirando a su alrededor. ¿Ambu? Parece que el anciano todavía me conoce. Una voz profunda vino detrás de Yugao, y Mao Yui Yugao se dio la vuelta inmediatamente. Una escena horrible apareció frente a ella. La cabeza que acababa de cortar abrió la boca y, de repente, un enemigo lleno de mucosidad apareció frente a ella. ¿Grande, Orochimaru? Uzuki Yugao se sorprendió. Ella había estado en el campo de batalla durante la Tercera Guerra, entonces ¿cómo podría no estar familiarizada con los tres ninjas de Konoha? Si me conoces, no puedo retenerte aquí. Una voz extremadamente fría salió de la boca de Orochimaru, y luego agitó su mano. De repente, una espada apareció en su mano, y sus pupilas amarillas extremadamente frías miraron fijamente a Yugao de cerca. Como una serpiente venenosa, una enorme presión envolvió el cuerpo de Uzuki Yugao, dificultándole respirar por un rato. Esta vez el problema es grande. Originalmente pensó que era solo un ninja de la hierba que no sabía cómo vivir o morir, pero ¿quién habría pensado que el oculto era Orochimaru, uno de los tres ninjas? Uzuki Yugao respiró profundamente y se consoló. Está bien, está bien, está bien. La bola de cristal de la Tercera Generación está mirando aquí, y también hay otros colegas en el ambu. Mientras aguante y espere a que lleguen los otros ambu, ganará. Lucha inútil. Orochimaru no quería perder más tiempo. No quería quedar expuesto ahora, de lo contrario, el maldito sapo apestoso volvería. Golpeó con todas sus fuerzas. La espada Kusanagi en su mano, como una imagen residual, pasó directamente, y el objetivo era el cuello de Uzuki Yugao. Sin embargo, en ese momento, un rayo dorado apareció de repente y chocó con la espada Kusanagi que blandía. No es bueno. En el primer momento de la colisión, Orochimaru sintió que algo andaba mal. En cuanto al sexto sentido de la serpiente, soltó la espada que tenía en la mano sin dudarlo. Al segundo siguiente, la espada Kusanagi que se había endurecido se hizo añicos bajo el rayo dorado, como gotas de lluvia, esparcidas por todas partes. El cuerpo retrocedió más de diez pasos a toda prisa. Detrás de Uzuki Yugao, una figura familiar pero desconocida apareció lentamente. Señor Orochimaru, mucho tiempo sin verte. Hinchuan dijo con voz profunda y tiró casualmente de Uzuki Yugao detrás de él. Jeje, me preguntaba quién era, resultó ser tú, parece que realmente te juzgué mal al principio. Orochimaru miró fijamente a Hinchuan, para ser más precisos, estaba mirando el ojo samsara en los ojos de Hinchuan que se estaban abriendo como pétalos. ¿Qué clase de ojos son estos? No hay palabras para describirlas. Si Orochimaru lo dijera, esas pupilas blancas esconden toda la belleza del mundo. En su corazón hay una curiosidad sin fin. Sabía que Hinchuan era miembro del clan Yuga y había demostrado un talento excepcional para el cultivo desde que era un niño. Más tarde, debido a que Migdai lo salvó y murió frente a él, Hinchuan se interesó en la técnica de la palma inmortal y luego siguió a Tsunade para aprender. En ese momento, ya estaba obsesionado con varios experimentos, y el Byakugan era naturalmente uno de sus proyectos de investigación. Pero como todos saben, la protección del Byakugan por parte de la familia Yuga ha llegado a su punto más alto, y no hay nada que estudiar sobre el Byakugan, especialmente para la comparación entre el Sharingan y la liberación de madera. El Byakugan, que solo tiene la función de perspectiva, no tiene comparabilidad. Pero Orochimaru no esperaba que llegara el día en que cometiera un error. Alguna vez tuvo dudas en su corazón. El Sharingan tiene ramas evolutivas claras, entonces ¿por qué el clan Yuga, una de las dos principales familias de técnicas oculares, no lo tiene? Ahora parece que los ojos de la familia Yuga también han evolucionado. Y ahora los resultados de la evolución están justo delante de él. Hinchuan, quedarte en Konoha solo oculta tu talento. Ven conmigo, puedo mostrarte todo lo que hay en este mundo. Orochimaru dijo con interés. Aunque Hinchuan llevaba una máscara en ese momento, tenía una relación tan cercana con Uzuki Yugao y se unió al clan Yuga en el Anbu. Además de Yuga Hinchuan, no había nadie más. Vamos, voy contigo para que puedas ver todo el mundo a través de mis ojos. Hinchuan dijo con cierto disgusto. Tsk Tsk, estoy realmente interesado en ti. Unos ojos tan hermosos deben tener un gran valor para la investigación. Después de decir eso, la mano de Orochimaru de repente se giró hacia Hinchuan. Al igual que una serpiente venenosa que ataca, el cuerpo de resorte saltó y cruzó una distancia de docenas de metros en un abrir y cerrar de ojos y llegó a Hinchuan. Al ver que su mano estaba a punto de tocar los ojos de Hinchuan, Orochimaru no pudo evitar sentirse extasiado. Nueva técnica de pupila desconocida, la mía. Shinra Tensei. Auge. La tremenda fuerza repulsiva salió del cuerpo de Hinchuan, y Orochimaru, que estaba cerca, retrocedió a una velocidad aún más rápida, como una bala de cañón disparada. En el suelo apareció una zanja de varias decenas de metros de altura. En la parte de atrás, Orochimaru salió de su cuerpo original nuevamente. Miró a Hinchuan con ojos feroces. Fue derrotado tan miserablemente por un joven. Era imposible no estar enojado en su corazón. Comparado con la ira en su corazón, la enorme codicia lo cubría directamente. La misma habilidad que el ojo samsara. Cuando conoció a Pain, Orochimaru quería obtener el ojo samsara de Pain. Los mismos medios, la misma manera de afrontarlo. Pain también utilizó esta fuerza inexplicable para impulsarse hacia atrás decenas de metros. Y ahora, by la evolución de los ojos ha alcanzado realmente el nivel del Rinnegan. Es realmente, demasiado maravilloso. Orochimaru incluso sintió que Uchiha Sasuke ya no era tan bueno. Pero después de la colisión, Orochimaru sabía en su corazón que tal vez no sería el oponente de Hinchuan. Hay una repulsión inexplicable, ¿qué pasa con la gravedad? Sin mencionar la línea de energía dorada que apareció de repente hace un momento, ni siquiera la espada Kusanagi pudo detenerla. Hinchuan todavía tiene muchos medios ocultos y no puede quedarse aquí y enredarse con él. El futuro aún es largo, tarde o temprano conseguirá esos ojos. Mientras el polvo volaba, Orochimaru se alejó rápidamente como una serpiente nadando. Naruto acababa de salir del vientre de la pitón, dejando atrás a Sakura, que ya estaba muerta de miedo, y a Sasuke, que estaba aturdido. La prueba continúa. Después de decir esto con calma, la mirada bajo la máscara volvió a la normalidad. Luego, Hinchuan y Maoyoshi Yan desaparecieron frente a las dos personas. Clan y Uga, Uchiha Sasuke apretó los puños. Justo ahora, las pupilas blancas bajo la máscara de Lambu eran sólo del clan Yuga. ¿Desde cuando el clan Uchiha tuvo que depender del clan Yuga para salvarlos? Sasuke, quien fue rescatado, no sólo no sintió ninguna alegría, sino que sintió una humillación sin fin. La evaluación aún continúa. Pero en este momento, Hinchuan y Maoyoshi Yan acaban de llegar a un lugar seguro. ¿No estás herido? Hinchuan preguntó apresuradamente. No, llegaste justo a tiempo, pero no esperaba que Orochimaru, uno de los tres ninjas, apareciera en el examen Chunin. Uzuki Yugao frunció el ceño fuertemente. Se lo explicaré a la tercera generación más tarde. Además, no seas tan imprudente en el futuro. ¿Cuánto dinero ganas al mes? ¿Por qué estás jugando con tu vida? Mientras decía esto, Hinchuan golpeó con fuerza la cabeza de Maoyoshi Yan con su mano. Afortunadamente, él estaba aquí hoy, de lo contrario, Maoyoshi Yan habría sido enviada al hospital. No sabía que sería Orochimaru. Uzuki Yugao se cubrió la cabeza y culvó los labios. Si hubiera sabido que era Orochimaru, se habría llevado a Hinchuan sin decir nada. ¿Pero cuándo se volvió tan fuerte Hinchuan? En general, no estoy muy satisfecho con tu expresión de hoy. Vuelve y espérame. Primero le informaré lo que sucedió al tercero Kage. No deberías quedarte en el bosque de la muerte, no sea que Orochimaru regrese. Bueno. Maoyoshi Yan asintió obedientemente. Hinchuan desapareció en un instante y llegó al edificio de oficinas del Ocage. Los Anbu no necesitan aprobación en absoluto y pueden ingresar directamente al edificio de oficinas del Ocage. Señor Ocage, tengo algo importante que informar. Hinchuan apareció junto a la ventana de la oficina del Ocage, en cuclillas como un mono y susurrando. ¿Es Shinge? ¿Qué pasa? Sarutobi Iruzen giró la cabeza y vio que, como Ocage, estaba familiarizado con los rostros debajo de cada máscara. De esta manera pudo reconocerte un vistazo que el Anbu que tenía frente a él era Hinchuan. Pensando en esto, no pudo evitar suspirar. Un dolor de cabeza, debido al asunto entre Hinchuan y Yuikurenai, su plan se arruinó. Yuikurenai no caminó con Asuma, lo que significó que las posiciones de al menos las cuatro familias principales eran inciertas en la próxima votación del Ocage. Inuzuka, Aburame, Yuga y Yue. Lo más importante es que no puede volverse contra Hinchuan, porque este es un amor libre. Incluso si es el Ocage, no puede enfrentarse por la fuerza a Yuikurenai y Sarutobi Asuma. Y Hinchuan es la familia principal del clan Yuga, eres el genio más fuerte de la última generación de Yuga. Konoha ya ha perdido a los Uchiha, y si otra gran familia del árbol Ton, los Yuga, también se convierten en enemigos durante el Año Nuevo, será una pesadilla para el desarrollo de Konoha. Incluso Sarutobi Iruzen solo puede fingir que este incidente nunca ocurrió. Se encontraron rastros de Orochimaru en el Bosque de la Muerte. Cualquiera que sea el plan del otro grupo, ha sido rechazado. Hinchuan terminó su historia. ¿Qué? Sarutobi Iruzen se puso de pie en estado de shock, con los ojos llenos de confusión. No se sorprendió por la llegada de Orochimaru, sino por lo que dijo Hinchuan, que Orochimaru había sido repelido. Como su discípulo más destacado, Sarutobi Iruzen, quien incluso una vez consideró a Orochimaru como su futuro sucesor, pudo hacer algo muy comprensivo sobre su discípulo. Ya sean medios misteriosos o pensamientos despiadados. Se puede decir que era un hombre fuerte de nivel sombra muy poderoso. ¿Y ahora Hinchuan lo repelía? ¿Cuándo se volvió tan fuerte la fuerza de Hinchuan? Por un momento, Sarutobi Iruzen quedó un poco sorprendido. Especialmente de acuerdo con la descripción de Asuma de la repentina fuerza repulsiva en el interior, miró a Hinchuan profundamente. Sarutobi Iruzen tenía un poco de miedo en su corazón, y todavía estaba un poco apresurado. Los asuntos de Asuma le dijeron que incluso si se convirtiera en Okage, sería inútil si no tenía la fuerza suficiente para proteger la posición de Okage. Y Hinchuan ahora es obviamente el que tiene una fuerza poderosa. Lo sé. Sarutobi Iruzen asintió. La llegada de Orochimaru era una amenaza, pero afortunadamente, su otro aprendiz regresaría pronto. Aún así, no causaría ningún daño al examen de Chunin. La siguiente prueba no tenía nada que ver con Hinchuan. Él y Shiyan ya le habían dicho a la tercera generación qué hacer y qué decir. Como un mono, Hinchuan entró corriendo en la habitación. Mao Yui Shiyan parecía confundido. Todavía este día. Lo que queremos es que sea de día. Una hora después, Mao Yui Shiyan finalmente entendió por qué Hinchuan quería encontrar a Hong. Ahora ella ya no era rival para Hinchuan. De hecho, Hinchuan dijo que usaría su verdadera fuerza. Había pasado solo una semana. ¿Cómo pudo la misión que Hinchuan había completado resultar así? Pasó otra hora y la luz verde de la técnica de la palma inmortal emanó. Alivió el dolor de Mao Yui Shiyan. Esto no funcionará. Mis habilidades se verán exageradas aún más bajo la bendición de la noche. Hinchuan lo dijo en tono de broma, y no estaba mintiendo. A medida que se acercaba la noche, sintió que su fuerza física se hacía más abundante. Además, comenzaron a aparecer algunas líneas de color violeta claro en su cuerpo. ¿Es esto cierto o no? Mao Yui Shiyan abrió mucho los ojos y miró a Hinchuan con incredulidad y preguntó. Es verdad, ya lo ves. Mientras hablaba, Hinchuan movió su mente y el bajra indestructible cubrió. ¿Oro, dorado? Mao Yui Shiyan abrió mucho los ojos y exclamó. Bueno, esta es mi verdadera fuerza. Después de esta noche, me volveré aún más fuerte. ¿Por qué? Solo ha pasado una semana. ¿Es algo que te pasa con los ojos? Uzuki Yugao dudó por un momento y preguntó. También vio el cambio en el Byakugan de Hinchuan, especialmente la luz dorada que la salvó de Orochimaru. Si hay alguna diferencia entre Hinchuan ahora y antes, es que hay una marca de loto en sus ojos. Muy inteligente. Hinchuan sonrió levemente y la magia de la palma en su mano se disitó. Espera, espera, ve a buscar a Hong. Mao Yui Shiyan sacudió la cabeza apresuradamente, mirando al kunkun dorado en Hinchuan con miedo. Al oír esto, el corazón de Hinchuan se sorprendió. Para ser honesto, él mismo no ha llegado al límite. De hecho, es un poco incómodo. ¿Por qué Mao Yui Shiyan, como niña, se siente peor que Blancanieves y la bella durmiente? Ve rápido, antes que oscurezca. No quiero verte ahora. Mao Yui Shiyan dijo y encogió la cabeza. No mentía. Después de tres horas de lucha, Hinchuan le tenía un poco de miedo. Bueno. Sacudiendo la cabeza impotente, Hinchuan desapareció en la habitación en un instante. Mao Yui Shiyan suspiró, sintiéndose muy reacia, pero impotente. Ella realmente no podría detenerlo sola, ni siquiera dos personas. ¿Cómo pudo convertirse en semejante monstruo? En el patio, Shiyui Shiyan estaba sentado en el patio, mirando la luna arriba y se quedó aturdido. Las experiencias de los últimos días fueron demasiado mágicas para ella. Le era imposible odiar a Hinchuan. Con una cara tan hermosa, ella no podía odiarlo. A ella no le agradaba mucho, simplemente tenía una buena impresión de él, pero ahora era inexplicable. Ella y Hinchuan eran inseparables. Si ella fuera así, ¿dónde se situaría Shiyan? ¿Por qué estás admirando la luna tan tarde en la noche? La voz de Hinchuan apareció de repente. Shiryon se incorporó sorprendida y poco a poco se sentó en el patio de su propia casa. Hinchuan le sonrió suavemente. ¿Tú, cómo llegaste aquí? En cuanto vio a Hinchuan, Shiryon sintió un ligero dolor en el cuerpo. Shiyan me pidió que viniera aquí. Hinchuan extendió las manos con impotencia. ¿Ah? Shiyan sabe que tú y yo, Shiryon me abrió la boca en estado de shock y miró a Hinchuan con incredulidad. HMM, ¿crees que soy el tipo de persona que ocultaría algo? Hinchuan llegó directamente frente a Shiryon. ¿Qué dijo Shiyan? Hon se mordió el labio, luciendo un poco nerviosa. No dije nada. ¿Cómo es posible? Shiyan aceptó dejarnos a mí y a ti. Los ojos de Hon se abrieron mientras preguntó con incredulidad. ¿Quieres saber por qué? Hinchuan dijo en voz baja. Yo quiero. Hon asintió. Estaba realmente confundida. Aunque la poligamia era común aquí, era rara entre los ninjas. ¿Cómo podría un poderoso ninja permitir que otros compartieran las cosas que le gustaban? Te lo diré cuando me recoja el pelo. Al día siguiente, Kurenai finalmente entendió. ¿Por qué Yugao estuvo de acuerdo con ella? Ponte en su lugar. ¿Quién querría enfrentarse a un monstruo poderoso solo? Una persona es derrotada, dos personas también entregan sus armas y tres personas siguen siendo desconocidas, pero Kurenai adivinó en su corazón. Sin cinco personas, ni siquiera pienses en enfrentarte directamente a Hinchuan. Sintiendo el tratamiento de la técnica de la palma de hadas, Kurenai suspiró levemente. La tercera prueba del examen se realizará en tres días. La tercera prueba es un partido uno contra uno. Es para probar la fuerza de los ninjas. Durante estos tres días, todos los que han participado en el examen de Chunin han estado practicando con todas sus fuerzas para hacerse más fuertes. Sasuke, que está aprendiendo Chidori bajo la guía de Kakashi, y Naruto, que está aprendiendo invocación con Hiraiya. Y Hinchuan, quien está enseñando a Kurenai y Uzuki Yugao cómo volverse más fuertes. Todo va evolucionando en la buena dirección. Hasta que llegue ese día tan esperado, Kurenai, como los dos miembros del ambu y el instructor de los Honin, naturalmente no puede estar ausente de esta prueba. Hong, ¿por qué siento que tu piel ha mejorado recientemente y está mucho más rosada? En ese momento, Hongdou miró a Yu y Kurenai en broma y miró de un lado a otro con ojos curiosos. Al principio estaba bromeando, pero luego de una cuidadosa observación, descubrió que la piel de Hong estaba realmente mucho más rosada que antes. No sé qué tipo de alimentación recibió. En el cielo, Hinchuan, quien estaba a cargo de monitorear la seguridad alrededor de la arena de examen Chunin de Konoha, no pudo evitar sonrojarse bajo la máscara. Sin embargo, todo esto está fuera de tema. Hinchuan miró hacia arriba y vio al ocaje y al cacecaje de pie en la plataforma alta uno frente al otro. Los dos estaban hablando entre sí y parecían tener una muy buena relación. Solo Hinchuan sabía lo que sucedería después, pero no tenía nada que ver con él. Incluso esperaba que Sarutobi Hiruzen llegara antes. Entendió lo que Yu y Kurenai quiso decir con la vaga orientación. ¿Qué significa? En apariencia, Sarutobi Hiruzen sigue siendo el mismo buen chico de antes, pero la organización de las tareas es muy molesta. Incluso le dijo a Hinchuan hace dos días que lo dejaría ir a la raíz para perfeccionar sus habilidades. ¿Estás hablando en lenguaje humano? ¿Ir a la raíz? Hinchuan temía no poder controlarse y volcó directamente la raíz. En resumen, Hinchuan estaba muy descontento con Sarutobi Hiruzen, e incluso esperaba que ese día llegara antes. No solo estaba descontento con Sarutobi Hiruzen, sino que hay que decir que estaba muy descontento con los principales líderes de Konoha. Incluyendo a Utatane Koharu, Mito Kadoen y el último Popkin Danzo. Si no fuera por el temor de que la guerra del colapso de Konoha dañara a Yuikurena y Yuzuki Yugao, Hinchuan habría ido al mundo de los cuentos de hadas a jugar hace mucho tiempo. Sin embargo, una vez transcurrido este periodo de tiempo, los próximos tres años son un periodo seguro. La evaluación comienza. Las batallas que solo se pueden ver en el anime en la obra original ahora se muestran frente a Hinchuan una por una. Sin embargo, lo que Hinchuan no esperaba era la guerra entre Yuga Inata y Yuga Neji. ¿Por qué hay una marca de maldición de Orochimaru en el cuello de Ningzi? Ningzi y Orochimaru en la obra original básicamente no tienen relación. Hinchuan lo entendió después de pensarlo. Probablemente se debió a que la exposición de su propio ojo de reencarnación hizo que Orochimaru sintiera curiosidad por el Vyakugan. Hay que decir que el cerebro de Orochimaru es rápido. Es una lástima que las condiciones para la formación del ojo de la reencarnación se puedan considerar las más difíciles. Aunque el Vyakugan de Ningzi también es muy puro, es una lástima que si el sello del pájaro en la jaula no se puede cruzar, sin importar los medios que use Orochimaru, no puede obtenerlo. Lo ha estudiado a fondo. Pero esto no tiene nada que ver con él. Llevando la máscara de Andu, Hinchuan se escondió en la oscuridad, admirándose a sí mismo. Después de dos días de investigación, Hinchuan tuvo una comprensión general de su propio dedo dorado, que es la puerta de doble penetración. Hay dos formas de obtener recompensas, una es matar y la otra es simplemente posesión nominal. Matar monstruos para obtener recompensas, y la otra es poseer para obtener recompensas. Hinchuan también recibió una recompensa de Hong, que es la ilusión característica de Hong. Ilusión. Asesinato por vinculación de árboles. La razón por la que no recibió una recompensa de Xi Yan antes puede ser porque aún no ha despertado la puerta de doble penetración. En resumen, Hinchuan tiene una comprensión general de su propia puerta de doble penetración. Además, definitivamente habrá más de un mundo de cuento de hadas en el futuro. Mientras Hinchuan pensaba en su dedo dorado de doble puerta, Migui y Kakashi se acercaron uno al otro. Kakashi miró a Hinchuan con sus ojos de pez muerto y luego dijo de repente. ¿Te escuché a ti Yahong? No hay manera. Con mi apariencia, me resulta fácil perseguir la fama. Hinchuan asintió sin negarlo. ¿Qué pasa con Xi Yan de tu ambú? Hace tres años, Kakashi se retiró del ambú, y fue también entonces cuando Hinchuan y Xi Yan tuvieron signos de una relación. Sí, los niños toman decisiones. Oye, ¿de qué estás hablando? Migui estaba un poco confundido. Está bien, vamos a tratar a Xiaoli primero. Hinchuan negó con la cabeza. En cuanto Migui se acercó, supo lo que iba a pasar. El combate que se estaba librando en el ring era entre Xiaoli y Gaara. Bajo el ataque de los hermanos Kalabash, Xiaoli no pudo resistirse en absoluto. Al igual que en la historia original, se le rompieron las piernas. Pero para Hinchuan esto fue un juego de niños. Lo que Hinchuan no esperaba era que después de tratar a Xiaoli, se encontrara con Asuma cojeando en el pasillo. Asuma abrió la boca y finalmente bajó la cabeza impotente. Trata bien al rojo. No te preocupes. Después de darle una palmadita en el hombro a Asuma, Hinchuan se giró y se fue. En ese momento, Gaara estaba sosteniendo sus brazos, como si estuviera esperando a alguien. Los nobles y ninjas que veían el juego también empezaron a hablar. ¿Qué pasa con Uchiha Sasuke? ¿Está asustado? Imposible, ese es el clan Uchiha. ¿Entonces por qué no ha venido desde hace tanto tiempo? Hinchuan también se quedó atónito al oírlo. Kakashi ya había aparecido y Sasuke debía haber sellado temporalmente el sello maldito en su cuello. ¿Por qué no había aparecido tan tarde? Esta es la tradicional rutina pretenciosa del clan Uchiha, ¿verdad? Efectivamente, justo cuando la cuenta regresiva para el juego estaba a punto de comenzar. Una sombra negra apareció fuera del campo y saltó hacia el rink en un instante. Sasuke Uchiha. Aparece. Se puede decir que todos los nobles que ven el juego están aquí por Uchiha Sasuke. Sin embargo, Hinchuan sabía que lo que sucedió a continuación era la expectativa de este examen Chunin. Efectivamente, cuando ambos estaban a mitad de la batalla, Gaara no podía controlar en absoluto el violento poder Shukaku en su cuerpo. En medio de los rugidos uno tras otro, instantáneamente entró en estado de posesión. Al mismo tiempo, Maki de Amamiya también comenzó a actuar, y el hombre de Orochimaru, es decir, Kabuto Yakuji, también comenzó a usar ilusiones para hipnotizar a toda la gente común que veía la batalla. Orochimaru en la plataforma alta no ocultó su propósito en absoluto, y sostuvo directamente una nueva espada y apuñaló al tercero Kage. En ese momento, el tercero Kage no reconoció a Orochimaru, y realmente pensó que este tipo era el cuarto Kaze Kage. Es una lástima que cuando Orochimaru se quitó la máscara sin ningún disimulo, Sarutobi Iruzen supiera que sería imposible ser leal hoy. Y Hinchuan llegó al lado de Hon casi en el primer momento en que Kabuto Yakuji entró en acción, y luego miró al Maki frente a él. Este tipo tiene tan mala suerte que quiere atacar a Hon primero. No sé si decir que tiene suerte o mala suerte. ¿Otro Honin de Konoha? No importa. El rostro de Maki estaba sombrío y agitó el kunai en su mano hacia Hinchuan y Hon. Hon se giró para evitarlo, pero de repente sintió un dolor agudo que la hizo jadear. ¿Qué pasó? Hinchuan inmediatamente estiró su brazo y usó el Bajra indestructible para bloquear el ataque de Maki, y luego lo abofeteó. Miró a Hon nervioso. Todo es culpa tuya. Hon lo miró con una expresión de dolor en su rostro. Hinchuan comprendió al instante que la lesión era demasiado grave, lo que hacía que Hon aún no se recuperara. Encuentra un lugar para descansar y protege a Hinata e Ino. Déjame el resto a mí. Hinchuan dijo seriamente. Lo sé. Hon también sabía la gravedad del asunto. Probablemente no podría seguir luchando con su cuerpo herido. Hinchuan no tenía que preocuparse por Shiyan. Shiyan todavía estaba fuera de la aldea. Hirai ya estaba observando desde afuera. Con la perspectiva del ojo samsara y la explosión samsara de la rueda dorada, podrían brindar apoyo en cualquier momento. Sin embargo, donde estaban ahora, aparecerían cuatro hombres fuertes de nivel Kage. Podría llamarse la pelea de Okage de Konoha. Hinchuan en realidad no quería asistir a esta pelea de Okage. Su principal propósito era mostrar su presencia y prepararse para la llegada de Tsunade. Hinchuan, ¿qué tal si bailamos juntos? Orochimaru se lamió los labios y de repente centró su mirada en Hinchuan, que estaba abajo. Las repentinas palabras dejaron atónito a Hinchuan, e incluso Sarutobi Iruzen miró a Hinchuan con algunas dudas. No, 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 prefiero ser solo un pequeño ambú. Pueden bailar la danza entre los Kages ustedes mismos. En comparación con bailar con Orochimaru, Hinchuan está más ansioso por bailar con Uchiha Madara. Eso no depende de ti. Orochimaru usó con avidez la mano de la serpiente de las sombras en Hinchuan, y su brazo se convirtió en un aferoz pitón en el aire y agarró a Hinchuan. Así como no existimos. Kakashi resopló con frialdad y un rayo brilló en su mano instantáneamente. Raikiri. La mano de serpiente oculta de Orochimaru fue derribada por un rayo cegador en el aire. Kakashi, aunque también tienes el Sharingan, no estoy interesado en ti. Dijo Orochimaru con indiferencia. Al segundo siguiente, un fuerte ataque vino de repente desde atrás. Con una mirada, Yakuji Kabuto sostenía un bisturí de chakra extremadamente afilado y lo apuñalaba en el corazón de Hinchuan. Sonido metálico. La dureza indestructible del diamante hizo que el bisturí en la mano de Yakuji chocara con el cuerpo de Hinchuan, salpicando chispas deslumbrantes. ¿Cómo es posible? ¿Sigue siendo un cuerpo humano? Yakuji Kabuto se sorprendió, pero cuando vio el color dorado en la piel de Hinchuan, lo entendió al instante. ¿Un linaje especial? Es realmente envidiable. Kabuto, te admiro mucho. Hinchuan realmente admira a Kabuto Yakuji, el techo de la gente común. También es la fuerza principal de la Cuarta Guerra Mundial Ninja, conocido como el Maestro de los Sueños. Gracias por su agradecimiento, pero ahora estoy trabajando para el Maestro Orochimaru. ¡Qué lástima! Scorpio probablemente aún no sepa de tu traición. Tan pronto como salieron estas palabras, las caras de Kabuto Yakuji y Orochimaru cambiaron. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo es posible que sepas esto? Justo cuando Hinchuan estaba a punto de continuar burlándose de Kabuto Yakuji, el ataque de Orochimaru llegó nuevamente. Seis serpientes gigantes corrieron hacia Hinchuan en todas direcciones. No había escapatoria y el chakra verde flotó directamente sobre su cuerpo. El chakra violento destrozó directamente la máscara en el rostro de Hinchuan, y las pupilas blancas que llevaban el sello de Loto se mostraron frente a todos. Es este poder, es este par de ojos, tan misterioso, quiero estudiarlo inmediatamente. El cuerpo de Orochimaru temblaba de emoción y sus ojos estaban fijos en los de Hinchuan. Sarutobi. Hiruzen también estaba un poco confundido. Aunque era conocido como el Doctor del Mundo Niña, no sabía que eran los ojos de Hinchuan. Pero tenía una vaga suposición en su corazón. Sin embargo, Yuga Yashi, quien era responsable de proteger a Yuga y Nata Ineji, estaba muy horrorizado cuando vio el Loto en los ojos de Hinchuan. ¿Esto, es este el efecto final de la evolución del Vyakugan? Esta es una leyenda que ha sido transmitida por el clan Yuga desde la fundación de Konoha e incluso durante el período de los reinos combatientes. El Vyakugan del clan Yuga también puede evolucionar, pero es muy difícil. Los ojos después de que el Vyakugan evoluciona son comparables a los del Majeki del clan Uchiha. Desafortunadamente, de principio a fin, Yuga Yashi nunca ha oído hablar de nadie que haya evolucionado el Vyakugan. Y los ojos de Hinchuan conservan rastros del Vyakugan, con un Loto extra en el área media. La gente no puede evitar dudar de que estos sean realmente los ojos nacidos después de la evolución del Vyakugan. Son demasiado similares al Vyakugan. Una fuerte curiosidad atravesó el corazón de Yuga Yashi, y debía descubrir cómo evolucionaron esos ojos. Si no se pueden poseer en gran escala, se deben heredar. Pensando en esto, los ojos de Yuga Yashi de repente miraron a Inata. Solo se podía decir que el Hinchuan original era un genio del clan Yuga, y no valía la pena mencionarlo. Pero ahora, Hinchuan debe estar firmemente vinculado al clan Yuga. El matrimonio es el mejor camino. El cuerpo de Hinchuan flotó lentamente en el aire, sus ojos mirando a las seis serpientes gigantes que estaban debajo. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. Con un movimiento de su mano, inmediatamente salieron rayos dorados. Los rayos dorados de 100 metros de largo cortaron a las seis serpientes gigantes y explotaron instantáneamente. Cuando los rayos entraron en contacto con las pitones, se produjo un fuerte estallido y todo el espacio pareció destrozarse. Las poderosas fluctuaciones de energía provocaron que el aire circundante se distorsionara, formando una fuerte tormenta. Y esas pitones volaron instantáneamente en pedazos bajo este aterrador ataque, convirtiéndose en bolas de niebla de sangre que flotaban en el aire. El lugar del examen Chunin que se encuentra debajo también fue instantáneamente convertido en una pila de ruinas debido al poder de la explosión de la reencarnación de la rueda dorada. Afortunadamente, el ambú de Konoha actuó rápidamente y ya había rescatado a la gente común y a los nobles de aquí con anticipación. Sin embargo, Hinchuan pudo sentir vagamente un llamado inexplicable de la luna cuando abrió completamente su ojo de reencarnación en Konoha por primera vez. Probablemente eran los enormes ojos blancos de la luna. Tarde o temprano, Hinchuan iría a la luna. Como mínimo, estimularía por completo el linaje Otsutsuki en su cuerpo. Aunque el clan Yuga es descendiente del clan Otsutsuki, hay muchos descendientes del clan Otsutsuki. Como uno de ellos, no hace falta decir que el clan Yuga tiene una concentración de sangre muy alta. Es muy raro. No es tan difícil decirlo ahora, pero se debe principalmente a que en la futura era de ruto, el clan Otsutsuki aparecerá uno tras otro. Para entonces, incluso si tienes el ojo Samsara, tu poder de combate puede no ser suficiente. El único que puede luchar contra el clan Otsutsuki es el clan Otsutsuki. De hecho, si Hinchuan quiere obtener el linaje Otsutsuki, la mejor manera es convertirse en el padre del sabio de los seis caminos. Sin embargo, Chibakutensei es realmente un problema, y lo más importante es que Hinchuan no sabe si el sabio de los seis caminos ha aparecido o no. Aunque esté en la tierra pura, ¿quién sabe si el sabio de los seis caminos saldrá? Por eso, siempre es mejor ir un poco más seguro. Incluso si tienes el poder de combate del nivel de los seis caminos, no puede ser arrogante. Ahora es el momento. Formación de cuatro llamas rojas. En un instante, apareció el grupo Otonin, cubriendo a Hinchuan Orochimaru y Sarutobi y Rucen en llamas rojas. Esta es una barrera muy poderosa que incluso un maestro de nivel Kage no puede romper. De manera similar, el ambu que está afuera no tiene forma de entrar. Este es un excelente campo de batalla. Y mata Hinchuan, quiero tus ojos. Orochimaru dijo de manera dominante y luego agitó su mano. Uno tras otro, los ataúdes aparecieron del suelo en un instante. Realmente no sé quién te dio el coraje. Sacudió la cabeza. Aunque podía romper fácilmente la formación de llama cuadruple, no lo hizo. Dio la casualidad de que los dos Oka-G pudieron dejar que Hinchuan comprendiera claramente su propia fuerza. Lo más importante es que Hinchuan también debe hacer sentir su presencia, al menos para hacérselo saber a Tsunade. Todo es culpa de ese anciano Jiraiya. Si no se hubiera arrastrado para recolectar materiales, Tsunade no se habría sentido tan incómoda con él. Tal vez, Tsunade habría sido derrotada por él hace mucho tiempo. Angustia. Maestro, usted es viejo. El mundo no necesita gente vieja como usted. Nuevos vientos soplarán las hojas si este molino roto seguirá girando. Y mata Hinchuan, ya sea tu cuerpo o tus ojos, los quiero. Después de decir eso, Orochimaru golpeó el suelo con su mano. La técnica de reencarnación del mundo impuro. Poco a poco fueron apareciendo tres ataúdes. En ellos estaban grabados uno, dos y cuatro. Esta es una técnica prohibida creada por el maestro Orochimaru. Engañaste a las almas de los muertos y perturbaste la paz del inframundo. Nunca te dejaré ir. Cuando Sarutobi Iruzen estaba enojado, invocó directamente a su propio demonio mono psíquico. Por favor. El demonio instantáneamente se convirtió en un palo negro, y Sarutobi Iruzen inmediatamente se quitó su túnica de okage, revelando el uniforme de combate negro en el interior. Koko-chan. Técnica de la bala del dragón de tierra. Una feroz cabeza de dragón de barro apareció bajo los pies de Sarutobi Iruzen. La cabeza del dragón abrió su boca y el barro se precipitó hacia Orochimaru como un río. Triple rasomón. Tres horribles puertas con cabezas de demonios emergieron del suelo, bloqueando la erosión de la bomba del dragón de tierra. Al mismo tiempo, se abrieron tres ataúdes sellados. Con un estruendo, los tres ataúdes se abrieron. El okage de primera generación, Asirama Senju, y el okage de segunda generación, Tobirama Senju. Llevaban armaduras rojas y azules de los estados combatientes, abrieron los ojos confundidos y miraron a su alrededor. Junto a ellos dos, estaba el kazecaje de cuarta generación, Rasa, que vestía ropa gris. Después de una breve confusión, Rasa fue el primero en reaccionar. Oshimaru. Mereces morir. Su rostro estaba lleno de grietas y estaba lleno de ferocidad. Luosha miró de inmediato a Oshimaru, con la intención asesina en su rostro casi sin disimular. No se emocione, señor kazecaje, he cumplido nuestro acuerdo y ahora estoy liderando a los ninjas de la arena para atacar Konoha. Orochimaru negó con la cabeza con indiferencia. En ese momento, los tres estaban en el techo del edificio más alto. Mirando todo desde arriba, la pitón temblorosa, el sapo enorme. También estuvo la batalla entre los Sand Ninja y Konoha. El plan efectivamente se llevó a cabo según el acuerdo entre Orochimaru y Rasa. Sin embargo, quedó sorprendido por algo que Rasa nunca había esperado. Como cuarto kazecaje, Rasa se dio cuenta casi instantáneamente de lo difícil que sería para la aldea de la arena después de su muerte. Originalmente, con su barrera de sangre, aún podía mantener con vida a la aldea de la arena. Una vez que no hay oro en la arena, lo difícil que sería para Sand Village en este momento, casi puedes imaginarlo con tu trasero. Orochimaru es un pecador, e incluso provocó que la aldea de la arena y Konoha, que solían vivir en paz, se convirtieran en enemigos. Pensando en esto, Rasa quiso cortar a Orochimaru en pedazos, pero desafortunadamente, bajo el control de Orochimaru, no pudo hacer nada. Después de una breve confusión, Asirama Senju miró a su alrededor y vio cuatro avatares aparecer en la roca o kaze. Él estaba muy emocionado. Konoha ya tiene un cuarto o kaze. Los avances son realmente rápidos. Oye, niño, ¿por qué tu chakra es verde? Tus ojos también se ven raros. ¿Eres del clan Yuga? Hing Chuan todavía mostraba respeto hacia el abuelo de su futura esposa. Él asintió y dijo. Este es el ojo recién evolucionado del clan Yuga, el ojo Samsara. Los ojos del clan Yuga pueden evolucionar. Cuando el Tenin Yuga dijo esto, Madara no lo creyó. Asirama Senju miró a Hing Chuan con curiosidad. ¿Técnica de reencarnación del mundo impuro? Parece que me estás controlando. En comparación con el enojado Rasa y el curioso Asirama, Tobirama estaba mucho más tranquilo. Echó un vistazo a su alrededor y centró su atención en Orochimaru. Segundo o kaze, sigo siendo tu fan. Eres mi persona más admirada. La expresión de Orochimaru también era muy humilde. No se equivocaba. Cuando estaba investigando en Konoha, también entró en contacto con los materiales de investigación que dejó Senju Tobirama. Fue increíble. Era difícil describirlo con palabras. Fue precisamente gracias a los materiales que dejó Senju Tobirama que Orochimaru pudo progresar tan rápido. En resumen, Orochimaru tenía un gran respeto por Senju Tobirama. Abusar del ninjutsu que cree es realmente molesto. Senju Tobirama dijo con una mirada infeliz en su rostro. No pudo evitar mirar a Hinchuan. La evolución del Byakugan del clan Yuga no ocurrió durante el período de los reinos combatientes. Solo había rumores de que el Byakugan evolucionaría. Mono, parece que bajo tu gobierno, Konoha no es tan pacífica. Tobirama gradualmente volvió su mirada hacia Sarutobi y Rucen, y cuando vio el viejo rostro, su expresión no pudo evitar suspirar. No pude cumplir con tus expectativas. Orochimaru, nunca te dejaré ir. Está bien, ya basta de charlas triviales, dos ocaje y rasa, nuestro objetivo es muy simple, ayudarme a matar al maestro y capturar con vida a Hinata Hinchuan. Después de decir eso, Orochimaru colocó los kunai con el sello de control en las cabezas de los tres. En un instante, las expresiones en los rostros de los tres desaparecieron, como si fueran marionetas. Técnica de la bala del dragón de fuego. Sarutobi y Rucen tomó la iniciativa al lanzar un ataque, arrojando una cabeza de dragón ardiente hacia Orochimaru. Pero desafortunadamente, fue bloqueado por el segundo ocaje usando la moneda de impuesto. Y Senjuto, Birama y Raza también llegaron a Hinchuan y extendieron sus manos, queriendo agarrar a Hinchuan directamente. Explosión dorada de arena fluida. La arena dorada inundó Hinchuan como una marea. Hinchuan movió su mente, y el jade daoyu negro apareció instantáneamente, y un escudo de bazou envolvió a Hinchuan en él. Luosa volvió a agitar su mano y la arena dorada formó un círculo enorme como una corriente de agua, tratando de atrapar a Hinchuan por completo en él. Desafortunadamente, cuando la luz dorada salió disparada del daoyu jade, el cuerpo de Luosa fue perforado en un instante, y los dos palos de daoyu jade clavaron directamente a Luosa en el suelo, incapaz de moverse. Orochimaru, que estaba luchando con el tercerocaje, quedó aturdido. Perdió la conexión con Luosa. ¿Qué clase de ninjutsu es este? Orochimaru miró el palo atrapado en Luosa con una cara de sorpresa. Cuanto más lo miraba, más familiar le parecía. ¿No es este el palo negro que tiene pain en el cuerpo? El poder del nivel de los seis caminos, los ojos de Hinchuan son comparables al ojo del Samsara. En otras palabras, los ojos de Hinchuan son comparables a los del sabio de los seis caminos. Cuando Orochimaru pensó en esto, no solo no tuvo miedo, sino que se emocionó aún más. Un cuerpo así es digno de él, Orochimaru. No le importó pelear con Sarutobi y Rucen, y Orochimaru abandonó instantáneamente el campo de batalla y se puso frente a Hinchuan. Al mismo tiempo, Senju Asirama aplaudió. Lanzamiento de madera. El mundo de los árboles está llegando. Inmediatamente, un sinfín de árboles crecieron bajo los pies de Senju Asirama, y luego estos árboles extendieron sus ramas y agarraron a Hinchuan. Querían atar a Hinchuan por completo. Al mismo tiempo, la mano de Orochimaru también llegó a los ojos de Hinchuan. Desgraciadamente todo fue en vano. La liberación de madera es muy poderosa, admitió Hinchuan. Si se tratara del adviento del mundo del árbol realizado por Senju Asirama con todas sus fuerzas, Hinchuan podría haberlo admirado. Pero si solo se tratara de la reencarnación del mundo impuro, incluso Orochimaru se mostraba reacio a utilizar el poderoso sacrificio, el Senju Asirama incompleto. T.S.K. T.S.K., con la bendición del chakra del ojo Samsara y la indestructibilidad Vajra, el golpe de Hinchuan fue comparable a la fuerza de 10 toneladas, y rompió en pedazos las ramas frente a él. Al mismo tiempo, Hinchuan apareció junto a Senju Asirama como si se teletransportara. La esfera buscadora de la verdad fusionada con el escudo Yin-Yang tiene una poderosa capacidad de sellado. Es simplemente la némesis de la reencarnación del mundo impuro. La bola que busca la verdad se convirtió en una espada y apuñaló directamente a Senju Asirama. Sin embargo, como dios del mundo ninja, Senju Asirama naturalmente tiene una rica experiencia en combate. Después de saltar hacia atrás para evitar el ataque de Hinchuan, aplaudió nuevamente. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. Un enorme dragón de madera apareció bajo sus pies, de unos 30 metros de largo. Al pisar al enorme dragón de madera, Senju Asirama corrió hacia Hinchuan rápidamente. Pisó en silencio en su corazón. 10.000 cosas son atraídas por el cielo. La mano de Hinchuan era como un agujero negro, succionando directamente a Senju Asirama, que estaba parado en la espalda del dragón de madera, hacia su palma. Los ojos del ojo de la reencarnación eran tan fríos como los de un dios. Usó toda su fuerza para lanzar repentinamente a Senju Asirama en su mano hacia el cielo, y los seis jares buscadores de la verdad se convirtieron en lanzas afiladas, perforando constantemente el cuerpo de Senju Asirama. Explosión de reencarnación de rueda plateada. Una tormenta de color blanco plateado apareció en el aire como un tornado, atrapando a Asirama Senju en ella. Al mismo tiempo, Hinchuan miró a Orochimaru. Estos ojos son realmente muy poderosos, pero desafortunadamente, al igual que cuando conociste a Pain, no puedes conseguirlos. Las palabras de Hinchuan perforaron el corazón de Orochimaru como una aguja. El rostro de Orochimaru se puso negro, pero Hinchuan tenía razón. No lo puede conseguir. Lo mismo ocurrió con el ojo samsara de Pain, y lo mismo ocurre con el Rinnegan de Hinchuan ahora. El único que puede conseguir es el Sharingan de Sasuke, pero lo que quiere es el Manjezki, y ha estudiado más de una docena de Magatamas Sharingans. En comparación con el Manjezki, no le gustan los Sharingan comunes. Hace unos años, fue derrotado por Itachi en un solo movimiento, y desde entonces comenzó su obsesión con el Sharingan, y ahora ha sido derrotado por el Rinnegan de Hinchuan, y ha comenzado a desear el Yakugan en su corazón. Shinratensei. Con la fuerte fuerza repulsiva estallando alrededor de Hinchuan, el cuerpo de Orochimaru comenzó a volar hacia atrás. Como una cometa con la cuerda rota, su cuerpo giró más de diez veces en el aire. Finalmente, se estrelló fuertemente contra la pared de formación de agua de la segunda generación. Y la mitad del cuerpo de Asirama Senju, que fue atravesado por el agujero negro en el cielo, también flotó hacia abajo. En realidad era solo la mitad superior, y la mitad inferior había sido pinchada en algún lugar por la explosión de reencarnación de la rueda de plata y el Jade buscando la verdad. Orochimaru, es mi culpa por no haberte enseñado bien. Hoy te privaré de tus manos que anhelan lo desconocido. Sarutobi Iruzen murmuró para sí mismo y luego volvió su mirada hacia Hinchuan. Tal vez sea una gran bendición para Konoha que te conviertas en el ocaje. ¡Bah! Dio una palmada y al instante se formaron tres sellos. Un enorme fantasma del dios de la muerte también apareció detrás de Sarutobi Iruzen. Los shiki están sellados. De repente apareció un dios de la muerte con un cuchillo en la boca, y luego blandió la espada en su mano. Un agujero negro también apareció en su estómago, frente a los dos ocaje y kazecaje atrapados. Después de absorber, las almas de los tres ocaje fueron absorbidas instantáneamente. Básicamente, no había poder para resistir, pero cuando fue el turno de Orochimaru, Orochimaru comenzó a luchar violentamente. Mientras los dos bandos se tiraban el uno al otro, Sarutobi Iruzen también se dio cuenta de que el dios de la muerte estaba a punto de disiparse, y apretó los dientes y blandió la espada en su mano. Cortó la palma de Orochimaru y el alma de la palma fue absorbida directamente. En ese momento, Sarutobi Iruzen miró a Hinchuan con una mirada suplicante. Hinchuan asintió levemente y luego la explosión de reencarnación de la rueda dorada se disparó hacia Orochimaru. La explosión en un alcance de 100 metros envolvió todo en medio de las llamas. Cuando la explosión desapareció, todo desapareció. Todos los edificios se habían convertido en polvo desde hacía mucho tiempo, y el cuerpo de Orochimaru también había quedado carbonizado. Sin embargo, Hinchuan no estaba seguro de si Orochimaru tenía un K. Este sinvergüenza, además de otras cosas, todavía tiene la capacidad de sobrevivir. Su alma estaba sellada, pero pudo salir arrastrándose del sello maldito. Sin embargo, esto no tiene nada que ver conmigo. En cuanto a lo que dijo Sarutobi Iruzen sobre convertirlo en Okage, Hinchuan no tenía ningún interés en convertirse en Okage. En su corazón, todavía apoyaba a Tsunade para que se convirtiera en Okage. Lo que él quería era la túnica del Okage. En cuanto a los trabajos de reconstrucción posteriores al desastre, el jefe del grupo debería salir pronto, ¿verdad? Mantente alerta y no te metas en problemas. Si realmente no sabes cómo vivir o morir en ese momento, Hinchuan no le recomienda que baje y se reúna con su buen amigo Sarutobi con anticipación. Hinchuan se fue con Xi'an y Xi'i y Kurenai. Cuando los demás reaccionaron y lo encontraron, ya había iniciado tres peleas en su casa. No sabía qué impacto tendría su partida en Konoha. La fuerza mostrada por Hinchuan en esta batalla fue sin duda la más fuerte en Konoha. Incluso en Konoha, los dos viejos ancianos inmortales restantes no se atrevieron a decir mucho. Sin embargo, después de muchas investigaciones y el comportamiento anterior de Hinchuan, también adivinaron que Hinchuan no tenía ningún propósito para Okage. Entonces volvió su mirada hacia otro discípulo de Sarutobi Iruzen, Hiraiya. Tres días después, Hiraiya estaba afuera de la puerta de la casa de Hinchuan con el rostro enredado. Había estado allí dos horas, pero el ruido en la habitación aún no había desaparecido. En cambio, se volvió cada vez más intenso. No podía simplemente abrir la puerta y entrar, ¿verdad? Pero vino a Hinchuan para discutir algo importante, por lo que Hiraiya sólo pudo quedarse afuera de la puerta con el rostro enredado y su expresión un poco sin palabras. Al final sólo pudo suspirar. Es genial ser joven. Inmortal lascivo, ¿qué estamos haciendo aquí? No es cómodo estar expuesto al sol. Naruto tenía una cara oscura, y los dos clones de sombra a su lado estaban constantemente pinchando los globos. El cuerpo real de Naruto miró la habitación frente a él con insatisfacción. Sabio lascivo, la voz interior es tan dolorosa, ¿deberíamos ir a salvarla? Naruto se acercó a Hiraiya nuevamente y le dijo, Pequeño mocoso, vete a jugar con tus globos. Hiraiya empujó el cuerpo de Naruto. En ese momento la escena fue quedando poco a poco en silencio. Con un clic, la puerta se abrió. Hinchuan miró a las dos personas que tenía frente a él con impotencia. De hecho, Hinchuan lo había notado cuando Hiraiya llegó hace apenas tres horas. Pero él se dio cuenta, pero en el momento crítico, ¿Cómo podría Hinchuan darse por vencido y salir a acompañar a un mocoso y a un anciano? Tres horas después, la tercera fila falló y dos asistentes no fueron suficientes. Como tirador, no pudo desarrollarse y se necesitaron al menos cuatro. Tácticas de cuatro proteger uno. Eso es Hiraiya. ¿Por qué es el hermano Hinchuan? Te juzgué mal, tú también eres un mal tipo, que intimida a los demás a sus espaldas. Naruto miró a Hinchuan con insatisfacción. Insatisfacción. Sal de aquí, mocoso. La cara de Hiraiya se puso verde y empujó a Naruto cada vez más lejos. Hinchuan se tocó la nariz. También sabía que Naruto había entendido mal, pero no era un gran problema. Naruto lo entendería cuando creciera. ¿Pero quién será la futura princesa heredera? Hinchuan se frotó la cabeza tortemente. Cuando era un niño, le había arrebatado a Naruto la oportunidad de ser un héroe y salvar a la belleza, lo que también provocó que Hinata tuviera una buena impresión de él. Lo más importante fue que Hinata y Ashi le había insinuado algo hace unos días. Tío Hiraiya, no debes estar aquí por ningún motivo. Dime qué está pasando. Hinchuan se frotó la cabeza impotente. ¿En cuál de ellos, Okage, estás interesado? Hiraiya miró expectante a Hinchuan mientras se frotaba las manos. No me interesa. Naruto es una pérdida de tiempo. ¿Cómo puedo tener tiempo para coquetear con chicas si soy Naruto? Así es, yo también lo pienso. Hiraiya asintió. Entonces, vayamos a buscar a Tsunade. Las palabras de Hiraiya conmovieron un poco a Hinchuan. Aparte de cualquier otra cosa, Hinchuan tenía algunas ideas sobre Tsunade. Blancanieves y la Bella Durmiente eran bastante grandes, pero Tsunade era aún mejor. ¿Qué es este concepto? ¿Quién no estaría emocionado de verlo? Además, durante la guerra anterior, Hinchuan había estado siguiendo a Tsunade para aprender magia de palma. Naturalmente, tenía una relación muy estrecha con Tsunade, pero, por desgracia, Hiraiya se lo llevó al final. Hinchuan no pudo evitar dibujar un retrato de Tsunade. Entonces el hueso se rompió. La mejor manera práctica de aprender magia con las palmas es tratarse uno mismo. Vamos. Hinchuan se animó rápidamente. Aparte de todo lo demás, debía estabilizar su relación con Tsunade. Beneficiará a ambas partes. Después de despedirse apresuradamente de Utsuki Yugao y Yuu y Kurenai, Hinchuan arrastró directamente a Hiraiya y Naruto en el viaje para encontrar a Tsunade. En este momento, el clan Yuga. Hinata está entrenando y Yuga Yashi camina aquí. Padre. Al notar la llegada de Yuga Inode, Hinata reaccionó rápidamente y dijo respetuosamente. Hinata, tengo algo que discutir contigo. Yashi dudó por un momento y dijo. Padre, por favor dame instrucciones. Hinata parecía una buena chica. ¿Qué opinas de Hinata, Hinchuan? La cara de Hinata se puso roja al instante cuando escuchó el nombre. Sus recuerdos se remontaron a 8 o 9 años atrás, cuando tenía 3 o 4 años. Se perdió afuera y fue insultada y acosada por niños civiles que no conocían la situación. Fue Hinchuan quien la salvó. Desde entonces, Hinchuan se ha arraigado en el corazón de Hinata. Muy muy bien. Hinata respondió tímidamente. Eso es bueno. También sabes que Yuga Hinchuan ha despertado los ojos evolucionados que el clan Yuga nunca tuvo. Tuve una conversación con Hinchuan hace unos días. Solo aquellos con sangre pura Yuga en sus cuerpos tienen la esperanza de despertar estos ojos. Hinchuan también dijo que tú, Hinata, eres la que tiene el linaje más puro en el clan Yuga. No sé si despertarás el ojo del Samsara en el futuro, pero después de discutirlo con los ancianos. Incluso si no despiertas el ojo del Samsara en el futuro, tu hijo con Hinchuan probablemente lo heredará. Yuga ya se dijo con seriedad. Ha visto el poder del ojo del Samsara. Es precisamente por eso que el clan Yuga no quiere rendirse. Aunque no todos puedan despertarlo, al menos cada generación del clan Yuga debe tener un guardián tan poderoso. Si el ojo del Samsara puede transmitirse, no dudará en renunciar al puesto de líder del clan. Yo, con el hermano Hinchuan, niño. Hinata levantó la cabeza y se señaló a sí misma aturdida. Su expresión era igual a la de Bemboerba en viaje al oeste. Yo. Yo. Al segundo siguiente, Hinata reaccionó y su rostro se puso rojo como un jet. Su rostro estaba rojo e incluso había humo saliendo de su cabeza. Sí, ¿qué piensas? Yasi asintió con firmeza. Al segundo siguiente, con un ruido sordo, Hinata se desmayó. Hinchuan sabía muy bien lo que le pasó al clan Yuga. Ya el primer día después de la guerra, en el funeral de Sarutobi y Ruzen, Yuga y Ashi, tal como dijo Hinchuan, debían unirse. En cuanto a cómo unirse, ambos son adultos, depende de cuánta importancia le dé Yuga y Ashi. No hace falta decir que. Sin embargo, como dije antes, Hinchuan no está interesado en la Hinata actual. Si eres Hinata de Shippuden, o Hinata Toneri en la versión cinematográfica. Vestido de novia negro, Hinchuan todavía está bastante interesado. Entonces, esperemos por ahora, cuando Hinata e Ino crezcan, si sus mentes no han cambiado para entonces, Hinchuan elegirá poseerlas. Por ahora, Hinchuan está ansioso por ver a Tsunade. Es solo la personalidad de Tsunade, es tan terco como un burro, cómo derrotarlo es un problema. Pero Hinchuan también conoce a Tsunade, que tiene una lengua afilada pero un corazón tierno. Es duro por fuera. Fue porque Hinchuan era débil en ese momento, y el clan Yuga nunca dejaba que la familia principal saliera afuera. Entonces, cuando él huyó, Hinchuan no lo siguió. De lo contrario, Tsunade habría sido derrotada por él hace mucho tiempo. La calle Tanso está llena de gente y hay bares abiertos y casinos a ambos lados de la calle. Según las noticias, la última vez que Tsunade apareció aquí fue hace una semana. No sé si se fue o no. Jiraiya suspiró mientras miraba la calle frente a él. Por favor, Hinchuan. Jiraiya comenzó a mirar a Hinchuan. Traer a Hinchuan aquí no era para mostrar su presencia. En términos de encontrar percepción, se puede decir que el clan Yuga es el mejor en Konoha. La perspectiva del Vyakugan es una pesadilla para quienes se esconden en el campo de batalla. Sin mencionar que Hinchuan también tiene la versión mejorada del Vyakugan, el ojo Samsara, que no solo puede ver a través del chakra en los cuerpos de otras personas, sino incluso a través de la ropa. Mira el cuerpo. Pasando por una pared tras otra, un casino y un hotel tras otro. La nariz de Hinchuan de repente se sintió caliente. Lo encontré, encontré el objetivo de esta misión. Sin embargo, la escala de Tsunade estaba más allá de su imaginación. Originalmente pensó que la bella durmiente casi podría alcanzar a Tsunade, pero ahora parece que pensó demasiado. Vamos, lo encontré, dijo Hinchuan con una sensación de aturdimiento y luego se tambaleó hacia una taberna en lo profundo de la calle. Jiraiya frunció el ceño cuando vio esto. ¿Este par de ojos consume tanta energía? La asombrosa figura de Hinchuan hizo que Jiraiya pensara erróneamente que consumía demasiado poder. Pero no se equivocaba, el consumo de energía era realmente grande, al menos Hinchuan parecía levil. Gramo. El mínimo es la clase G. Vamos. Hinchuan no podía esperar a ver a Tsunade. Rápidamente aceleró el paso y antes de darse cuenta, ya había estado caminando por las calles durante un largo rato. Finalmente sus pasos se detuvieron frente a la taberna que tenía frente a él. ¿Está Tsunade ahí? Dijo Jiraiya con la conciencia culpable. Está dentro, confiesa tu crimen. Resopló con frialdad, entró en la habitación y vio a la mujer achispada abrazando una almohada y un cuenco de vino en un rincón. Tenía el pelo corto y rubio y un cardigan verde, y su piel era más tierna que la de una chica de 20 años. Parecía que la hubieran empapado en leche desde que era niña. ¿Quién podría decir que tenía casi 50 años? El ninjutsu del sello Jin fue realmente un error. Este ninjutsu debe ser transmitido por Tsunade, ¿por qué qué mujer no quiere permanecer joven para siempre y mantener su cuerpo en la condición más perfecta? Tsunade. Hinchuan dio un paso adelante y apareció frente a Tsunade. Shizune, detrás de él, miró a Hinchuan con sorpresa. Hinchuan, ¿cómo es que estás aquí? Cuando Shizune entró en contacto por primera vez con Tsunade, el ninjutsu médico que aprendió en la etapa inicial fue enseñado por Hinchuan. ¿Oye, eso es un mocoso? Tsunade miró a Hinchuan aturdida, sus ojos estaban confundidos y ni siquiera podía ver con claridad. Es realmente grosero, ni siquiera quiera llamar la maestra. Tsunade tomó nuevamente el cuenco de vino en su mano con burla y lo bebió todo. De repente, los ojos de Tsunade se entrecerraron y el miserable hombre de cabello blanco irrumpió en su campo de visión. Un aura asesina desnuda se extendió desde el cuerpo de Tsunade. ¿Estoy soñando? La persona que más deseo ver y la persona que menos deseo ver en un día aparecieron al mismo tiempo. Al segundo siguiente, Tsunade golpeó el cuenco de vino sobre la mesa y miró a Hiraiya con intenciones asesinas. Hum, Tsunade, escucha mi explicación. La cara de Hiraiya se puso verde. Aunque había adivinado que tenía una mala impresión de Tsunade, no esperaba que lo golpearan cuando se encontraran directamente. Al mirar a la enojada Tsunade, Hiraiya sintió que le dolían la cintura y las costillas sin razón. Salir. Con un estallido, el cuerpo de Hiraiya fue como una cometa con su cuerda cortada, rompiendo directamente la pared de la taberna, y toda la persona quedó enterrada en las ruinas. ¿Qué, qué es esto? Naruto estaba atónito, mirando a Hiraiya en las ruinas sin saber qué hacer. Al mismo tiempo, miré a Tsunade que estaba furiosa en ese momento. La circulación de chakra hizo que el alcohol en su cuerpo se disipara, y Tsunade estaba ligeramente sobria en ese momento. Ella miró a Hinchuan frente a ella, y luego miró la taberna a su alrededor que estaba destrozada por su ira. Se acabó, va a ser malo. Sin decirle una palabra, Tsunade incluso ignoró a Shizune y se fue rápidamente. Al ver esto, Hinchuan tembló en su corazón, se acabó, su billetera se vaciará. En la esquina, Tsunade pateó la grava frente a ella. Desde que empezó a ganar dinero hoy, notó que algo andaba mal, pero nunca esperó que sucediera tan de repente. Hinchuan fue su discípulo más satisfecho y también el primer discípulo que reconoció. Desde el momento en que se graduó de la escuela ninja hasta que dejó Konoha, el desempeño de Hinchuan fue perfecto. Pero lo que Tsunade nunca esperó fue que la pequeña mocosa que llamaba a Tsunade maestra todos los días en realidad quería conquistarla. Tsunade no se tomaba en serio a ese mocoso que ni siquiera se había dejado crecer el pelo. En el fondo, siempre trataba a Hinchuan como a su hermano menor. Hasta que un día, Tsunade vio a Hiraiya enseñándole a Hinchuan qué hacer, y le dijo por qué su buen discípulo se había vuelto tan extraño. Resultó que había un pecado. Los dientes de Tsunade se rompieron cuando vio a Hiraiya. Sus dos compañeros, Nawaki, murieron bajo el cuidado de Orochimaru. Hinchuan se torció después de ser custodiado por Hiraiya por menos de una semana. Cuando ambos aparecieron frente a ella, Tsunade estaba un poco abrumada. Pero ella sabía en su corazón que no podía escapar. Frente a su discípulo perfecto, cualquier intento de esconderse y esquivar era tan ilusorio como las burbujas. Con una expresión complicada, Tsunade se detuvo de repente. Este hedor repugnante, Orochimaru, eres tú. Como era de esperar de ti, Tsunade, todavía me entiendes muy bien. Se escuchó la voz sombría de Orochimaru, y luego dos figuras salieron cojeando de la esquina del callejón. No te conozco, es solo que apestas, Tsunade se quedó atónita antes de terminar sus palabras. Se quedó mirando fijamente a Orochimaru frente a ella. ¿Sigue siendo Orochimaru? Piel blanca, rostro atractivo y griega. Cabello largo. Parece igual a la descripción anterior. ¿Quién puede decirle a Tsunade qué son estas dos cosas en el pecho de Orochimaru? ¿No es él un hombre? Por un momento, Tsunade estuvo tan asustada que dio varios pasos hacia atrás. ¿Estás sorprendido? Este es el resultado de mi investigación, no hay cadáveres dando vueltas. Una técnica secreta que puede otorgar vida eterna. Dijo Orochimaru fanáticamente. Eres más pervertido de lo que pensaba. Tsunade tenía una cara fría, sus ojos llenos de desdén hacia Orochimaru. Tsunade, todavía eres tan superficial, el ninjutsu es inocente, él es el tesoro más hermoso. Al igual que, puedo usar ninjutsu para revivir a tu persona favorita. Orochimaru sacó su lengua pervertida y miró a Tsunade con interés. Resurrección. Reencarnación del mundo impuro. Los ojos de Tsunade se abrieron instantáneamente, como los ojos de un tigre. Ella miró fijamente a Orochimaru. Así es, el anciano selló mis manos antes de morir. No sé cuáles son las características del ninjutsu de ese bastardo de Jinchuan, pero tiene una habilidad de sellado muy fuerte. Ahora me resulta difícil incluso caminar. Ayúdame, cúrame, conozco tu habilidad. No hay enfermedad en este mundo que tú, Tsunade, no puedas curar. Ayúdame a sanar y te daré el árbol de cuerdas. Bastardo. Ese es tu discípulo. Tsunade lanzó un puñetazo con ira y el poder que despertó fue como un río marino que fluía. Sin embargo, justo cuando el puño estaba a punto de tocar la cara de Orochimaru, Kabuto Yaku si cortó lentamente su palma con el bisturí de chakra en su mano. Sangre roja fluía por su palma. Tsunade, no seas desagradecida. Una luz fría brilló en los ojos de Orochimaru. No importaba si era la técnica de sellado realizada por Sarutobi Hiruzen o las características de sellado del ataque final de Yuga Keikawa, lo hacían sentir muy incómodo. Originalmente pensó que al confiar en la transformación inmortal para transferir su cuerpo, sus heridas se recuperarían y todo sería como antes. Sin embargo, lo que Orochimaru no esperaba era que, aunque había logrado darse la vuelta, aún no podía deshacerse de sus heridas. La atracción de sus piernas como si estuvieran cubiertas por sanguijuelas y la impotencia de sus manos lo hacían sentir impotente, lo que lo hacía sentir muy incómodo. Incluso Orochimaru estaba a punto de volverse loco. Para una persona que ama la investigación y el estudio científico, perder las manos es simplemente el castigo más cruel para él. Tsunade es su única esperanza ahora. Señorita Tsunade, no quiere otra cicatriz en su cara, ¿verdad? El farmacéutico que estaba consolando a Snakepil se subió las gafas y el bisturí que tenía en la mano lanzó una luz fría. Llévatelo. Mirando a Tsunade, que estaba terca y silenciosa, Orochimaru negó con la cabeza. No temía que Tsunade no estuviera de acuerdo. En el peor de los casos, primero le daría el árbol de cuerdas al mundo impuro. Ahora que el árbol de cuerdas no estaba frente a ella, Tsunade se mostraría terca. Cuando Ropetree realmente apareció frente a ella, Tsunade tendría que estar de acuerdo incluso si no quería. Mezcla, bastardo. Tsunade apretó los dientes mientras miraba a Kabuto Yakuji que se acercaba cada vez más a ella. Señor, lo siento. Mientras hablaba, la mano de Yakuji Kabuto de repente se transformó en una serpiente y agarró a Tsunade. Ya que sabes que me estás ofendiendo, ¿por qué haces esto? Sonó una voz extremadamente fría. Entonces, con un chasquido, el brazo de Yakuji Kabuto cayó directamente al suelo. La herida era muy suave, como si hubiera sido cortada por la espada más afilada del mundo. Ah. El dolor punzante hizo que Yakuji Kabuto cubriera la herida rota y gimiera de dolor. La sangre roja fluyó, y el cuerpo de Tsunade se suavizó cuando vio esto, y no pudo levantar su fuerza en absoluto, y cayó hacia atrás sin poder hacer nada. Quebrar. El pecho cálido y duro atrapó el cuerpo de Tsunade y ella cayó hacia atrás. Ojos de loto como estrellas aparecieron en la visión de Tsunade. Vengo. Maloliente, pequeño demonio. ¿No lo has tocado? ¿Cómo sabes si apesta o no? Hinchuan extendió su mano y cubrió directamente los ojos de Tsunade. La sangre roja desapareció instantáneamente y el cuerpo tenso se suavizó gradualmente. Hinchuan miró lentamente a Orochimaru y Kabuto Yakuji. El creador de las cuatro guerras del futuro, Kabuto Yakuji, fue cortado por él mismo uno de sus brazos. En cuanto a Orochimaru, esta serpiente es realmente difícil de matar. La explosión de reencarnación de la rueda dorada de los seis caminos no lo mató por completo, y el jade buscador de la verdad característico de nivel seis caminos tiene una capacidad de sellado súper fuerte. Ante una explosión de tan gran escala, esta serpiente no está muerta y su capacidad para sobrevivir es realmente asombrosa. Afortunadamente, siempre observé los movimientos de Tsunade y organizé un rescate heroico. Hinchuan Kun, realmente haces que te odie y te ame. El rostro de Orochimaru estaba sombrío, pero con su voz mitad hombre, mitad mujer, no había ira en su voz, se sentía como si estuviera actuando como un niño mimado. A Hinchuan se le puso la piel de gallina cuando lo escuchó. Deberías guardar tu amor para ti mismo. Después de replicar, el chakra verde comenzó a aparecer en el cuerpo de Hinchuan. Seis jares buscadores de la verdad flotaban detrás de él, y su cuerpo flotó lentamente en el aire. El modo del chakra del ojo de la reencarnación se activó, listo para la batalla en cualquier momento. Este poder es realmente embriagador. Orochimaru suspiró, pero también sabía lo poderoso que era Hinchuan. Si Hinchuan estuviera aquí, no podría conseguir a Tsunade. Incluso existía la posibilidad de que no pudiera irse. Técnica de invocación. Una pequeña serpiente venenosa se envolvió alrededor de la muñeca de Orochimaru y fue invocada inmediatamente a través de la mano de Orochimaru. Junto con una bocanada de humo, una enorme serpiente de 100 metros de largo apareció instantáneamente en el lugar. Orochimaru, me has invocado en mitad de la noche. No te dejaré ir a menos que haya 100 sacrificios. La fría voz de manse sonó y el cuerpo de Orochimaru se elevó lentamente en el aire. Bajo sus pies, apareció de repente un manse morado. Mientras puedas lidiar con los enemigos frente a ti, y mucho menos con 100, incluso 10.000 no serán un problema, se burló Orochimaru. Al mismo tiempo, Wan se comenzó a mirar a Hing Chuan flotando frente a él. Al ver esto, la cara de Wan se puso verde. No era Orochimaru, que no sabía nada. Hing Chuan estaba flotando con Chakra, que era más fuerte que el maestro serpiente blanca. Esto era algo con lo que podía lidiar. ¿En qué demonios estaba pensando Orochimaru? Ni siquiera pienses en irte amenazó Orochimaru con una voz extremadamente fría. No puedo con este tipo. No espero que te ocupes de ello, simplemente déjalo en paz. Mirando al hombre y a la serpiente, hablando como si nada hubiera pasado, Hing Chuan se burló. No es tan fácil venir cuando quieres e irte cuando quieres. Ilusión. Mata al unir árboles. Hing Chuan no ha utilizado esta ilusión que recibió de Hon hasta ahora. Sin embargo, el Trebinding Kit realizado por Hing Chuan es mucho más poderoso que el realizado por Hon. La diferencia entre los Chakras está aquí. La ilusión ninjutsu liberada por el Chakra del Ojo del Samsara es mucho más poderosa que la liberada por el Chakra Ordinario. Casi en un abrir y cerrar de ojos, Orochimaru se encontró en una zona desolada, rodeada de silencio sepulcral y sin vida. Sin embargo, antes de que Orochimaru pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor, de repente sintió una sensación de restricción. Su mente quedó en shock y un miedo inexplicable se apoderó de su corazón. En ese momento, vio trozos de hojas de arce rojas cayendo lentamente desde arriba de su cabeza, como si el mundo entero estuviera envuelto en ese rojo. Cuando Orochimaru recuperó el sentido, se sorprendió al descubrir que lo habían atado fuertemente a un enorme árbol de arce y no podía moverse. Espejismo. Este pensamiento pasó por la mente de Orochimaru en un instante, provocando que su corazón se acelerara de repente. Antes de pelear con Uchiha Itachi, Orochimaru nunca pensó que algún día tendría tanto miedo de las ilusiones. Pero fue la experiencia de ser asesinado por Uchiha Itachi con una mirada lo que hizo a Orochimaru profundamente consciente de su debilidad. Las ilusiones. Una vez más en el mundo envuelto en ilusiones, el miedo evocado por Uchiha Itachi apareció nuevamente. ¡Maldita sea! La reencarnación inmortal necesita ser perfeccionada. El rostro de Orochimaru era feroz, y el chakra en su cuerpo comenzó a desordenarse tan pronto como movió su mente. Pero desafortunadamente, el mundo de ilusión anterior parecía ser real. Al segundo siguiente, las cuerdas que lo ataban se tensaron cada vez más. Quería liberarse, pero descubrió que cuanto más luchaba, más tensas se volvían las cuerdas. En ese momento, de repente sintió un escalofrío. Al mirar hacia arriba, vio que las hojas de arce, que originalmente estaban tranquilas, del árbol de arce atado comenzaron a emitir un aliento extraño. A medida que pasaba el tiempo, estas hojas de arce comenzaron a revelar una luz intensa. En un abrir y cerrar de ojos, decenas de miles de hojas de arce de cinco puntas cayeron del árbol, y cada hoja de arce era como un shuriken afilado, que destellaba una luz fría. Orochimaru abrió mucho los ojos y un rastro de miedo surgió en su corazón. Nunca había visto una forma de ataque tan extraña, pero antes de que pudiera reaccionar, esas hojas de arce ya habían salido disparadas hacia su cuerpo como gotas de lluvia. Puf puf. Con un sonido sordo, Orochimaru fue atravesado instantáneamente por innumerables hojas de arce. El intenso dolor punzante lo hizo gritar de dolor. Este dolor era insoportable. Orochimaru sentía como si su cuerpo estuviera a punto de desgarrarse. Aunque había vivido muchas batallas, ese dolor seguía siendo insoportable para él. Lo peor fue que debido a las ataduras de las cuerdas, no podía moverse en absoluto y solo podía ver cómo las hojas de arce continuaban perforando su cuerpo. Cada vez que las hojas de arce perforaban su cuerpo, provocaban una explosión de dolor que casi le hacía perder el conocimiento. Intentó torcer su cuerpo para esquivarlo, pero fue inútil. Aquellas hojas de arce parecían tener ojos, siempre golpeando con precisión sus partes vitales. A medida que pasaba el tiempo, el rostro de Orochimaru se tornó extremadamente pálido y morado. Quiso desmayarse de inmediato, pero su conciencia se volvió más clara. Podía ver claramente las hojas de arce desgarrando su carne, perforando su corazón e incluso arañando sus globos oculares. Orochimaru no sabía cuánto tiempo había pasado hasta que este mundo se rompió como un espejo. Con un clic, Orochimaru se despertó. La intensa sensación de escozor se extendió desde su alma hasta cada rincón de su cuerpo. Las serpientes bajo sus pies ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo. El cuerpo de Orochimaru se desplomó sobre su cabeza. Al segundo siguiente, la explosión de reencarnación de la rueda dorada de Hinchuan apuñaló directamente a las serpientes. ¡Oshimaru! ¡Hola! Man se gritó, y luego, en el siguiente segundo, el rayo dorado atravesó su cuerpo. Sin embargo, en el momento crítico, Yaku-si usó su único brazo restante para controlar a Orochimaru y lanzar la técnica de invocación inversa. Hinchuan sostuvo a Tsunade en sus brazos y su cuerpo flotó lentamente hacia abajo. Para que su ilusión alcanzara su máxima potencia, Orochimaru tendría que perder una capa de piel incluso si no muriera. De repente, los pasos de Hinchuan se detuvieron y Tsunade, que estaba en sus brazos, temblaba constantemente. Lentamente, retiró la mano que cubría los ojos de Tsunade y los dos se miraron. Pequeño mocoso, ahora es tu turno de protegerme, ¡qué vergüenza! Tsunade se rió de sí misma inexplicablemente, y luego luchó por escapar de los brazos de Hinchuan. Esta postura la hacía sentir incómoda y aún más avergonzada. Sin embargo, las secuelas de la homofobia eran más terribles de lo que había imaginado y su cuerpo aún estaba débil. Ella sólo podía permanecer inerte como una esponja, colgando débilmente en sus brazos. Deja de luchar, Tsunade, dijo Hinchuan impotente, y la magia de la palma de su mano cayó sobre Tsunade como un hada, calmando su cuerpo asustado. ¡Cállate, no puedes llamarme Tsunade, no tienes modales en absoluto! De repente, Tsunade miró a Hinchuan con enojo. Ese nombre sin ningún sentido de límites la hizo sentir un poco incómoda. ¿Cómo debería llamarte entonces? ¿Tsunade-sensei? ¿O... hermana Tsunade? Cuando dijo la última frase, Hinchuan de repente se inclinó hacia el oído de Tsunade. No sabía si era intencional o no, pero instintivamente amortiguó su voz. Estás jugando con fuego, pequeño mocoso, dijo Tsunade con los dientes apretados. Al observar de cerca, Tsunade descubrió que Hinchuan había crecido por completo. Comparado con el niño que usaba la magia de la palma para luchar con los peces, Hinchuan era más maduro y encantador. Observando atentamente el hermoso rostro, con las comisuras de los labios ligeramente levantadas, especialmente bajo la luz de la noche. Tsunade siempre sintió que Hinchuan tenía un aura encantadora. La palabra encantador es muy extraña para describir a un hombre, pero Tsunade sintió que Hinchuan era muy encantador en ese momento. Como un zorro. Hermana Tsunade, si no puedes irte, no te resistas. Hinchuan sostuvo directamente a Tsunade en sus brazos, y sus rostros estaban muy cerca. Tsunade incluso podía sentir el aire caliente del aliento de Hinchuan. La debilidad en su cuerpo hizo que Tsunade decidiera permanecer en silencio y dejar que Hinchuan se la llevara. Espera. ¿A dónde me llevas? ¿Qué, vas a aparecer frente a Hiraiya y Shizune de esta manera? Tan pronto como salieron estas palabras, Tsunade se quedó en silencio al instante. ¿Ahora estaba tan mal que ni siquiera podía mantenerse en pie? Este horrible estado ya se lo habían mostrado a Hinchuan. Si Hiraiya y Shizune lo vieran de nuevo, sería demasiado terrible. Desesperada, Tsunade solo pudo dejar que Hinchuan lo arreglara. Llegaron a un hotel. ¿Por qué debería quedarme en la misma habitación con un mocoso como tú? Tsunade dijo sin expresión. ¿Qué? ¿Te hace daño quedarte conmigo? Hinchuan miró a Tsunade y se limpió el cuerpo que estaba cubierto de polvo debido a la batalla. El cuerpo con forma de línea dorada apareció frente a Tsunade. Tsunade comprendió completamente que el pequeño fantasma finalmente había crecido. Uh, no me has dicho por qué tú y Hiraiya vinieron a verme. Tsunade giró la cabeza y miró por la ventana. Te dejaré volver para que seas el ocaje. Deberías saber lo que pasó en Konoha. El tercer ocaje murió en batalla. Konoha ahora no tiene líder. Hiraiya y yo no queremos ser el ocaje. No puedes esperar que Danzo sea el ocaje. Hinchuan dijo casualmente y luego se sentó frente a Tsunade. Simplemente tomaré la posición, de todos modos quien es el ocaje no tiene nada que ver conmigo. A Tsunade no le importaba, ya no había nadie en Konoha por quien ella se preocupara, ¿verdad? Pensando en esto, Tsunade miró a Hinchuan sin darse cuenta. Este niño es lo suficientemente fuerte, nadie puede intimidarlo. Está bien, de todos modos no tiene nada que ver conmigo, siempre y cuando Danzo no se meta conmigo, de lo contrario me temo que accidentalmente dividiré Konoha en dos. Hinchuan dijo con algo de pesar, ya no podía ver a Tsunade con la túnica de ocaje, realmente no era bueno hablando, Naruto todavía estaba compensando la pérdida de la taberna con Hiraiya. El corazón de Tsunade de repente se apretó, Tsunade pensó que había escuchado un poco sobre Danzo. Fue precisamente por esto que una vez que Danzo se convirtiera en ocaje, también se convertiría en una máquina de guerra en el mundo ninja, y en ese momento, ya sea que Hinchuan estuviera dispuesto o no, definitivamente aparecería en el campo de batalla, con la terrible fuerza de Hinchuan. Para entonces, definitivamente podrá llevar a Konoha a la victoria. Una vez que la reputación de Hinchuan amenace a Danzo, quien sabe qué cosas estúpidas hará Danzo. Por un momento, Tsunade estuvo un poco enredada. ¿En qué estás pensando? Por cierto, ¿hay alguna manera de curar tu hemofobia? Hinchuan preguntó de repente. ¿Sí, quieres invitarme? Tsunade de repente tuvo una idea y miró a Hinchuan burlonamente. ¿Cuál es la solución? Hinchuan se acercó con curiosidad, realmente queriendo curar la hemofobia de Tsunade. ¿Encuentra algo para suprimir mi miedo a la sangre, o en otras palabras, encuentra algo para reemplazar la sangre? Durante los últimos 10 años de vagabundeo, Tsunade ha reflexionado sobre su hemofobia. Después de pensarlo mucho, decidió que este problema psicológico no podía curarse físicamente, pero sí podía tratarse psicológicamente. La mejor manera de suprimir el miedo es añadirle otro miedo. ¿Reemplazo? Hinchuan se quedó pensativo y las imágenes de Uzuki Yugao, Yu y Kurenai, Blancanieves y la Bella Durmiente surgieron en su mente, así como el miedo de ver su kunkun dorado. Esta cosa parece ser un sustituto. Sin embargo, Tsunade realmente no se suicidará con este tratamiento. Inexplicablemente, Hinchuan comenzó a mirar a Tsunade. Los dos se miraron y Tsunade bajó la cabeza. No se atrevió a mirar a Hinchuan. Si continuaba siendo terca y decía, ¿Qué? ¿Qué estás mirando? ¿Tienes alguna forma de tratarlo? ¿Sí? Hinchuan miró a Tsunade significativamente y luego apareció frente a ella como si se teletransportara. Sus ojos estaban fijos en los labios de Tsunade. ¿Qué? Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. Felicitaciones al anfitrión por apoderarse por completo de Tsunade Senju. Felicitaciones al anfitrión por obtener el linaje de las mil manos. El linaje de las mil manos se está fusionando con el linaje del emperador. Felicitaciones al anfitrión por despertar el elemento madera. Felicitaciones al anfitrión por su mejor recuperación, mayor fuerza física y riñones fortalecidos. Las recompensas son realmente abundantes. No esperaba que se pudiera obtener algo como elemento madera. Hinchuan no esperaba obtener elemento madera de Tsunade. Pero no esperaba que la fusión de la línea de sangre Senju y la línea de sangre imperial de Blancanieves pudiera realmente estimular el elemento madera. Además, hay mucho poder de recuperación, que es una versión debilitada del cuerpo inmortal. Esto hizo que Hinchuan se sintiera muy feliz. Con cada vez más mujeres a su alrededor, su fuerza física también debe mejorar. De lo contrario, ¿cómo podría jugar en un equipo de cinco personas? Poco después de que Hinchuan abriera los ojos, Tsunade también los abrió lentamente. Su cuerpo se estremeció levemente y sintió un anhelo infinito. Como ninja médica, Tsunade comprendió instantáneamente lo que estaba mal con su cuerpo. Contractura muscular. Causado por peleas locas. Sin embargo, Tsunade ha vivido durante tantos años y ha viajado a todos los tamaños del mundo ninja, y nunca ha visto una distensión muscular causada por este tipo de lucha. Este niño. Cuando pensó en esto, Tsunade quiso cortar a Hinchuan en pedazos. Es este tu tratamiento. Anoche también me embrujó un fantasma. Después de que me bloquearon los labios, mi mente se quedó en blanco. No sé nada de lo que pasó después. Sal de aquí. El puño blanco y suave golpeó a Hinchuan. Tsunade, que era conocida por ser una mujer superfuerte, lanzó un puñetazo que no pesaba ni una libra y era tan suave como el algodón. Ejem, ¿todavía tienes miedo a la sangre? Hinchuan tosió con la mano y luego señaló la sábana blanca. De repente apareció un toque de rojo brillante, y cuando Tsunade lo vio justo ahora, su cuerpo no pudo evitar temblar. Pero el sentimiento de miedo no apareció. Esto dejó a Tsunade un poco aturdida. ¿Se culó su hemofobia? ¿Qué hizo esta niña? Su hemofobia desapareció. Hasta que Hinchuan se puso de pie por completo, y el oro que colgaba de su cintura apareció en el campo de visión de Tsunade. El miedo en su mente no pudo evitar emerger, y el miedo en su cuerpo hizo que Tsunade se tensara. Después de recuperarse de su sorpresa, el rostro de Tsunade cambió drásticamente. El miedo a la sangre se convirtió en miedo a Hinchuan. Maldición. A partir de ahora, este niño no podrá controlarse a voluntad. Al pensar en esto, su rostro de repente se volvió hostil. Ella agarró la oreja de Hinchuan y lo arrastró hacia su lado. No seas irrespetuoso frente a mí a partir de ahora, ¿me escuchas? Tsunade lo dijo con saña. Hinchuan fingió sentir dolor y rápidamente estuvo de acuerdo. ¿Por qué no me ayudas a levantarme rápido? No, mocoso, trátame primero. Los músculos adoloridos hicieron que Tsunade no pudiera ponerse de pie, y cada movimiento de su cuerpo provocaba una explosión de dolor. Si no fuera por la situación en Konoha que estaba a punto de suceder, Tsunade habría querido desbloquear inmediatamente el sello Jin para recibir tratamiento. Después de un tratamiento de cuerpo completo, el cuerpo de Hinchuan se suavizó y quedó débilmente en los brazos de Tsunade. Se sentía como si estuviera en un mundo de cuento de hadas, en un castillo de malvaviscos. ¿Cómo podría soportar esto? Para curar por completo la hemofobia de Tsunade, Hinchuan solo pudo intensificar nuevamente el tratamiento de Tsunade. Cinco horas después, Hinchuan se fue con Tsunade en sus brazos, bajo la mirada sorprendida del posadero y otros clientes. Se acercó a Jiraiya y Tsunade que estaban trabajando en la taberna y dijo con orgullo. Bajo mi insistencia en no filtrar nada, Tsunade aceptó ser el quinto okage. ¿Cuándo responderé? Antes de que Tsunade pudiera refutar, Hinchuan le bloqueó la boca con su mano. Túnica de okage, túnica de okage. La cara de Tsunade se puso roja instantáneamente después de guiñarle un ojo, y ella era demasiado perezosa para refutar a Hinchuan. Naruto y Shizune aún no sabían qué estaba pasando, y ambos estaban muy felices de que sus tareas estuvieran completadas. Jiraiya estaba atónito. Como viejo conductor, ¿cómo no pudo notar la situación de Tsunade? Sin embargo, debido a que Hinchuan existía en este mundo, Jiraiya no tenía otros pensamientos sobre Tsunade. Ya había tenido una reacción de estrés después de ser golpeado. Ver a Tsunade fue como un ratón conociendo a un gato. Y a Hinchuan, que fue capaz de someter a Tsunade, naturalmente lo admiraba desde el fondo de su corazón. La situación después fue mucho más simple. Después de ser castigado nuevamente por Hinchuan con ilusión, Orochimaru básicamente se ocultó por completo. Regresó a Konoha sin problemas y después de un intercambio amistoso con los ancianos de Konoha, destrozó el escritorio del okage de un solo golpe. Los ancianos de Konoha reconocieron que Tsunade heredaría la posición de okage. En cuanto a Danzo, fue asesinado por Hinchuan. Lo miró fijamente y no dijo una palabra. En tres días, tras los votos de las principales familias y la aprobación del Daimyo del País del Fuego, Tsunade se convirtió con éxito en el quinto okage. Esa noche, a petición enérgica de Hinchuan, una galleta apareció en la túnica del recién nacido quinto okage. Si Tsunade no lo hubiera detenido, me temo que esta túnica de okage sería la túnica de okage con la vida útil más corta. Pasaron tres días más y los tres días estaban claramente organizados. Por la mañana, fui a Tsunade a lavarme la cara y, después del almuerzo, fui a completar la tarea con Shiyan y, por la noche, discutí con Hon cómo guiar bien a los estudiantes. Todos los días estaban muy ocupados. Además, Hinchuan también era muy estudioso cuando tenía tiempo libre. Fue capaz de controlar con precisión el elemento madera para convertirse en una cuerda y realizar un arte perfecto para Tsunade. Hinchuan también leyó casi todos los ninjutsu de liberación de madera registrados en el libro sellado. Además, guay. Básicamente, durante este periodo, Hinchuan decidió una vida muy satisfactoria, intercambiando ninjutsu con Shiyan, intercambiando ilusiones con Hon, aprendiendo ninjutsu curativo con Tsunade y estudiando el escape de la madera por sí mismo, para prepararnos para el próximo viaje al mundo de los cuentos de hadas. Pasó el tiempo y durante ese tiempo Hinchuan ya había aprendido y dominado a la mayoría del número de personas requeridas. Era hora de partir y Konoha todavía estaba a salvo por ahora. Incluso si Uchiha y Tachi y Kisame aparecieron después, Hirai ya todavía estaba en la aldea. Faltaban tres años para el comienzo de Shippuden. Él podía esperar tres años, pero quién sabe si Blancanieves y la bella durmiente en el mundo de los cuentos de hadas podrían esperar tres años. Por lo tanto, las habilidades que había aprendido eran casi las mismas, ya fuera elemento madera o algún poderoso ninjutsu, Tanshan ya las dominaba todas. Tómate un tiempo para hablar con Yu y Kulena y Uzuki Yugao y Tsunade. Hinchuan estaba listo para viajar al mundo de los cuentos de hadas. Lo único que hizo que Hinchuan se arrepintiera un poco fue que incluso cuando estaban a punto de irse, no estaban dispuestos a jugar en una fila de tres personas con Hinchuan. Fue realmente una lástima. Sin embargo, Hinchuan también expresó su comprensión. Al menos dos personas podrían arreglárselas, pero tres personas era un poco exagerado, especialmente porque la relación entre estas tres personas era un poco desconocida. Incluso Tsunade era una generación mayor que ellos. Aunque no era visible desde afuera, todavía había una brecha entre ellos. El camino por delante es largo y arduo. Después de ocuparse de los asuntos de Konoha, Hinchuan convocó las puertas dobles con un pensamiento. Las puertas doradas y negras se entrelazaron, y Hinchuan dio un paso hacia afuera y el mundo giró. El entorno que tenía frente a él lo dejó un poco atónito. No era el entorno que dejaba atrás, sino un bosque desconocido. El entorno era similar al de la última vez que había venido. No había mucho más que un mundo de cuento de hadas, pero sí muchos bosques. No, debemos encontrar a Blancanieves y los demás rápidamente. Hinchuan viajó nuevamente por el mundo de los cuentos de hadas solo por Blancanieves, pero ahora ha ido al lugar equivocado, entonces, ¿qué sentido tiene que haya venido aquí? El bosque parece llamarse el bosque oscuro, pero esto no es un gran problema, basta con preguntar a los lugareños en qué bosque están los enanos. Así que lo más urgente y lo más importante es reunir a la gente. Caminando hacia adelante rápidamente, el camino en el bosque es muy estrecho y hay ráfagas de viento frío alrededor, siempre teniendo un mal presentimiento. Hinchuan frunció el ceño y aceleró el paso, pero en ese momento, hubo un sonido de pasos frente a él. La expresión de su rostro inmediatamente se volvió alerta, este es un oscuro mundo de cuento de hadas de Cthulhu, y los pasos en el bosque no necesariamente serían de viajeros, sino de bestias feroces. A medida que los pasos se acercaban, la expresión en el rostro de Hinchuan se volvió extraña. Como niña, analizar la inteligencia a través de varios entornos sonoros es lo más básico. Los pasos que tiene delante no son los pasos relativamente equilibrados de la gente normal, sino que a veces son ligeros y a veces pesados, como los de una niña inocente bailando. Mientras pensaba, Hinchuan no se ocultó. En menos de un momento, una niña inocente, de mente abierta y con un sombrero de cisne rojo, apareció frente a él. Casi en el primer momento en que vio a la niña, tres palabras flotaron en la mente de Hinchuan. Caperucita roja. Pero, ¿de quién es Caperucita roja, una niña infantil con una cara enorme? Invisible. Y también está ahí sí, esta Caperucita roja me gusta mucho. Oye, ¿eres el viajero del bosque que mencionó la abuela? Caperucita roja se detuvo de repente y miró a Hinchuan inocentemente y dijo. Sí, Caperucita roja, ¿sabes cómo llegar a Ciudad Lore? Hinchuan dijo suavemente. La repentina ternura y cercanía hicieron que Caperucita roja se sintiera un poco abrumada, su rostro ligeramente rojo, y luego señaló detrás de Hinchuan. Vas por el camino equivocado. La abuela dijo que la ciudad de Luer está a cientos de kilómetros de aquí. Cientos de kilómetros, no está mal. La velocidad de vuelo de Hinchuan ahora no es lenta y solo le toma dos o tres días viajar cientos de kilómetros. Muchas gracias. ¿También vas en esa dirección? Sí, sí, voy a ir a buscar a mi abuela, ¿podemos ir juntas? Seguro. Hinchuan asintió, pero si recordaba correctamente, había un hombre lobo en la historia de Caperucita roja. ¿Qué tipo de recompensa obtendría si matara al hombre lobo? Hinchuan lo estaba esperando con ilusión. Caperucita roja iba en la misma dirección que él. Los dos caminaron juntos por el bosque y antes de que se dieran cuenta, ya había caído la noche. Caperucita roja sugirió que Hinchuan descansara en el lugar. Después de un día de correr, Caperucita roja, como persona normal, ya estaba agotada. Hinchuan ahuecó un árbol enorme y directamente hizo un agujero en el árbol. Luego él y Caperucita roja se acostaron allí. Bajo la luz de la hoguera, los dos conversaron y disfrutaron del cálido momento. Pero en ese momento, silenciosamente apareció humo negro. Hinchuan contuvo la respiración de inmediato, pero Caperucita roja no tuvo tanta suerte y se desmayó con la cabeza ladeada. El ojo de la reencarnación se abrió y Hinchuan inmediatamente miró fuera del agujero del árbol. La bruja estaba volando en el aire en una escoba y sus ojos morados miraban a Hinchuan. Cuando vio a Caperucita roja cerca de Hinchuan, la expresión de su rostro se volvió fría al instante. Hum, dejaste a dos hermosas princesas solas y en su lugar encontraste a una pequeña niña de pueblo. Eres realmente especial. La bruja dijo con un poco de insatisfacción y arrogancia. Tianjin Wang Xi'an. Hinchuan extendió su mano, y una enorme fuerza gravitacional salió inmediatamente de su mano, atrayendo directamente a la bruja que montaba en la escoba hacia sus brazos. ¿Qué, estás celoso? Preguntó Hinchuan con interés. Quizás bajo la estimulación de la sangre de la bruja Sucubo, líneas molladas también aparecieron débilmente en la piel de Hinchuan. Hum, no soy digno de tus celos. La bruja estaba un poco celosa y miró a Caperucita roja con amargura. Las personas que son blanco de este gran pervertido básicamente no pueden escapar. Tsk Tsk, ¿cómo me encontraste? Preguntó Hinchuan y le dio una bocetada. Hinchuan aunque no sé cómo obtuviste la sangre de Sucubo en mí, tengo una técnica secreta que puede sentir el aura de Sucubo en este mundo. Entonces, Blancanieves y los demás están bien, ¿verdad? Hum, bajo mi cuidado, ¿qué les puede pasar? Bien hecho, merece una recompensa. Tú, bueno, hay otros. ¿No crees en tu hechizo para dormir? La bruja exhaló un suspiro de alivio al oír esto y luego cerró los ojos. Confundida, Caperucita roja quiso abrir sus párpados que pesaban como una montaña. Pero sus ojos parecían estar cubiertos por algo y no podía abrirlos. Un cansancio inexplicable se apoderaba de su cuerpo. Olvídalo, ríndete y disfruta del sueño. Caperucita roja se sintió aliviada y estaba a punto de caer en un sueño profundo. De repente, un sonido extraño resonó en sus oídos. El sonido era fuerte, agradable y áspero. Caperucita roja escuchó y se sintió un poco incómoda por alguna razón. ¿Es esto un sueño? ¿Por qué es tan extraño este sueño? Me pica el cuerpo. Oye, ¿por qué apareció en mi mente ese hermoso y apuesto hermano viajero? Quiero acostarme en sus brazos. Tanto la bruja como Hing Chuan tienen una percepción muy fuerte. Después de notar que Caperucita roja estaba vagamente despierta. Resistiendo la incomodidad de su cuerpo, la bruja estaba a punto de lanzar nuevamente el hechizo del sueño para que Caperucita roja pudiera dormirse. Pero Hing Chuan la detuvo inmediatamente. Espera, se despertará pronto. La bruja giró la cabeza y miró a Hing Chuan. Lo sé, pero ¿no crees que es más emocionante despertar? Dijo Hing Chuan significativamente. Eres un bastardo. La bruja rechinó los dientes y Hing Chuan la miró con enojo. Ja ja ja, en realidad tuvo tiempo de regañarse a sí mismo. Parecía que era demasiado blando. Pensando en esto, Hing Chuan inmediatamente estimuló su linaje de su cubo. Al mismo tiempo, la capacidad de recuperación de su cuerpo se disparó rápidamente, y Bajra Indestructible estaba corriendo a toda velocidad. La fuerza se fue haciendo cada vez más fuerte y el cambio repentino hizo que la bruja no pudiera soportarlo. Ella pidió clemencia repetidamente y finalmente cayó al suelo débilmente después de una hora. Después de descansar un rato, la bruja se resistía a irse. Bajo la intención de Hing Chuan, la bruja sirvió temporalmente como guardaespaldas de Blancanieves y la bella durmiente, pero ¿quién hizo a la bruja tan poderosa? Volando a toda velocidad, la velocidad era en realidad unos pocos puntos más rápida que la de Hing Chuan. Una velocidad de cientos de kilómetros era sólo medio día para ella. Y eso la hizo quedarse por mucho tiempo. No se atrevió a quedarse al lado de Hing Chuan. Después de que la bruja se fue, Hing Chuan negó con la cabeza hacia Caperucita Roja, que todavía estaba fingiendo dormir. Nunca podrás despertar a una persona que finge estar dormida. Como Caperucita Roja quiere fingir que está dormida, déjala que finja. Al día siguiente estaba saliendo el sol. Caperucita Roja se despertó débilmente. Lo que había pasado la noche anterior parecía un sueño. No podía distinguir si era realidad o un sueño. Pero cuando vio el suelo húmedo frente a ella, la expresión de su rostro era como una manzana roja. ¿Puede la gente realmente aguantar tanto tiempo? Tres horas. Caperucita Roja tragó saliva y miró a Hing Chuan, que estaba tomando el sol fuera del hueco del árbol. Bajo la luz del sol, junto con la apariencia divina de Hing Chuan, realmente parecía un ángel descendido del cielo. Al ver esto, Caperucita Roja no pudo evitar disfrutarlo. ¿Despierto? Hing Chuan sonrió alegremente y se acercó a Caperucita Roja de manera familiar. MMM. Al mirar a Hing Chuan que estaba tan cerca, Caperucita Roja no pudo evitar sentirse un poco codiciosa. Caminas muy lento y ayer te parecieron incómodas las piernas. Hing Chuan dijo. Como ninja médico, naturalmente notó que algo andaba mal con Caperucita Roja en ese momento. Lo había visto desde ayer. Después de todo, Caperucita Roja es una persona común y corriente. Después de caminar durante todo un día, naturalmente está muy cansada. Si continúa caminando así, es probable que sufra una distensión muscular. Sí, estoy muy cansada, pero no importa mientras pueda ver a mi abuela. Caperucita Roja negó con la cabeza, su rostro lleno de determinación. Yo te llevaré. Ah, ¿no es esto un poco malo? Dijo Caperucita Roja un poco tímidamente. Así es, entonces ve por tu cuenta. Hing Chuan parecía estar pensando en algo. Cuando dijo esto, Caperucita Roja se quedó atónita. Con un graznido, gritó de sorpresa como un pato. Luego se acercó rápidamente a Hing Chuan. No, 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 estoy muy cansada, estoy muy cansada, ya no puedo caminar, llévame en tu espalda. Caperucita Roja miró el cuerpo de Hing Chuan de una manera algo obsesiva, y luego abrazó la mano de Hing Chuan y la frotó de un lado a otro. Buen hermano. Estoy decidido a ser tu amigo. Sin decir nada, Hing Chuan cargó directamente a la pequeña Caperucita Roja sobre su espalda. Caperucita Roja es una figura lolita estándar, de solo un poco más de 1,5 metros de altura, pero tiene una figura que no coincide con su edad y apariencia. Es solo que mide 1,8 metros de alto, comparado con Caperucita Roja, Caperucita Roja es de hecho un poco baja para él. Especialmente cuando Hing Chuan la llevaba en su espalda y ella estaba en estrecho contacto con su cuerpo, temblaba con cada paso. Hing Chuan se sintió muy cómoda con esta sensación y Caperucita Roja también se sintió muy cómoda. Inexplicablemente, ninguno de los dos habló y se sumergieron en esta belleza. Sin saberlo, el cielo estaba a punto de oscurecerse nuevamente y la expresión de Hing Chuan se detuvo. Hermano, ¿estás cansado? ¿Quieres encontrar un lugar para descansar? Una dulce voz como algodón de azúcar llegó a los oídos de Hing Chuan. Después de un día de estrecho contacto, Caperucita Roja llamaba habitualmente a Hing Chuan hermano. Fue esta voz, esta apariencia y esta postura lo que le hizo gritar hermano, lo que parecía ser un poco letal. Hing Chuan tragó saliva y sintió un poco de sequedad en la boca. Entonces descansa un rato. Bueno, de todos modos, si caminamos un día más, casi llegaremos a la casa de la abuela, no importa. Mientras decía eso, Caperucita Roja saltó de la espalda de Hing Chuan. Quebrar. Ella aplaudió. El suelo tembló y una casa de madera se extendió lentamente desde el suelo. Caperucita Roja se quedó atónita. En menos de diez segundos, una casa de madera apareció frente a ella. Dormiremos aquí esta noche. Hing Chuan sonrió y abrió la puerta de la casa de madera. Justo cuando estaba a punto de entrar, un lobo aulló de repente. Caperucita Roja. Caperucita se sobresaltó y de inmediato se escondió en los brazos de Hing Chuan. Es un lobo. La abuela dijo que hay muchos lobos en el bosque. Hermano, escondámonos rápido. Caperucita Roja tiró ansiosamente del brazo de Hing Chuan, abrió la casa de madera y entró. Me temo que no son solo lobos. Hing Chuan miró hacia el cielo nocturno. En el oscuro cielo nocturno brillaba una luna llena. En este momento, en este entorno, más la historia de Caperucita Roja. ¿Cómo se llama este bosque? Hing Chuan siguió preguntando de repente. Bosque de hombres lobo, Caperucita Roja abrió los ojos y miró a Hing Chuan con incredulidad. ¿Hay un hombre lobo aterrador afuera? Caperucita Roja estaba tan asustada que su cuerpo temblaba. Hay una gran probabilidad, pero no es un gran problema. Te protegeré. Hing Chuan parecía confiado. En ese momento, el aullido de los lobos afuera se hizo cada vez más fuerte, y pares de ojos verdes aparecieron gradualmente junto a la casa de madera de Hing Chuan. A través de la ventana de la casa de madera, Caperucita Roja temblaba de miedo. Hing Chuan no pudo evitar abrazarla y consolarla. El único problema es que la verdad es demasiado grande, como un imán, y las manos de Hing Chuan han sido afiladas desde hace mucho tiempo hasta convertirse en hierro. Había una atracción que hizo que Hing Chuan se sintiera vago, por lo que no pudo evitar consolarse de un lado a otro. Por un momento, bajo el consuelo de Hing Chuan, el horror del mundo exterior pareció desaparecer gradualmente. Quebrar. Con un aplauso, una bañera cuadrada de madera apareció instantáneamente. Técnica de escape del agua. Gran técnica de cascada. Al instante, el agua brotó de la boca de Hing Chuan, irrigándola. Luego, la madera creada mediante la técnica de escape de madera se apiló debajo y la bola de fuego se quemó. Has estado caminando todo el día. Deberías lavarte primero y dejarme el exterior a mí. Hing Chuan le dijo seriamente a Caperucita Roja. ¿Eres el hermano de las hadas? Puedes escupir agua y escupir fuego. La abuela dijo que solo las hadas pueden hacer eso. Caperucita Roja miró a Hing Chuan con admiración. Puedes pensarlo de esta manera. Hing Chuan sonrió y le dio a Caperucita Roja una palmadita en la cabeza, señal de etiqueta. Entonces, Hing Chuan apareció fuera de la casa de madera, y los densos ojos verdes formaron un círculo, envolviendo completamente la casa de madera. A medida que el dueño de los ojos verdes se acercaba cada vez más, aparecían un lobo feroz tras otro, de un tamaño enorme, comparable a un tigre, con saliva repugnante fluyendo de las comisuras de sus bocas. A primera vista, había al menos 20 lobos rodeando la casa de madera. Además, Hing Chuan también notó que todavía había otros lobos fuera de la manada. Lobos que se pusieron de pie. También se los puede llamar hombres lobo con sabiduría humana. Los ojos de Hing Chuan eran profundos y sus ojos comenzaron a emitir un aliento terrible. Lanzamiento de madera. El mundo de los árboles está llegando. A los pies de Hing Chuan se extendían árboles interminables. Estos árboles crecían muy rápido. Ante sus ojos, se convirtieron en árboles imponentes de más de 30 metros de altura. Las ramas de las ramas seguían extendiéndose, como una serpiente pitón con vida. Estos lobos salvajes, que eran tan grandes como tigres, sintieron la extrañeza de estar envueltos por los árboles frente a ellos y rugieron incómodos. Saludos. El árbol grueso ató inmediatamente al lobo, y las púas se extendieron desde las ramas y se insertaron directamente en el cuerpo del lobo. A simple vista se puede ver que el cuerpo del lobo se encoge cada vez más rápidamente. En menos de un momento, fue absorbido por una momia. La liberación de madera ordinaria sólo absorberá la energía en el cuerpo del enemigo, es decir, el chakra. El lanzamiento de madera de Hing Chuan es una fusión del linaje de las mil manos y el linaje del emperador, que es ligeramente diferente del lanzamiento de madera de la sirama de las mil manos. La diferencia es que Hing Chuan no sólo puede absorber la energía de los cuerpos de otras personas, sino también absorber carne y sangre para reponerse. Esta liberación de madera es muy malvada. Finalmente, docenas de árboles altos rodearon a Hing Chuan. Este lugar vacío fue instantáneamente cubierto por densos árboles. Los lobos, envueltos en docenas de árboles, no tenían esperanza de escapar. Sólo podían ver las ramas que se acercaban hacia ellos una tras otra, y luego sentir que la carne y la sangre en sus cuerpos se disipaban. El cuerpo parecido al de un tigre luchó, garras afiladas y dientes feroces comenzaron a morder continuamente, pero cuando aterrizó en estas ramas, no tuvo ningún efecto. Intentaron hacer lo mejor que pudieron, pero la galleta se restauró en un instante. Estos lobos sólo podían observar cómo sus cuerpos eran chupados hasta secarlos. Después de deshacerse de los lobos, los ojos de Hing Chuan parecieron mirar a la distancia. Si adiviné correctamente, había un hombre lobo escondido en secreto. Silbido. Una sombra negra saltó de repente del bosque oscuro, como un rayo negro, extendiendo garras afiladas para desgarrar a Hing Chuan. Las mejillas blancas de repente se volvieron doradas, y entonces... salieron chispas. Elfo, delicioso, la voz baja del hombre lobo emergió y miró a Hing Chuan con avidez. La piel dorada desapareció poco a poco y Hing Chuan miró al monstruo que tenía frente a él. Era un monstruo de dos metros de alto y robusto, con cabello negro como el de un jabalí. Además de los feroces ojos verdes, lo más llamativo era su rostro feroz. Extremadamente cruel. Hombre lobo, un monstruo que aparece a menudo en leyendas y mitos occidentales. Pero lo que Hing Chuan no esperaba fue que la primera frase que dijo este hombre lobo cuando apareció. Elfo. ¿Hay elfos en este mundo? La primera reacción al mencionar a los elfos es orejas puntiagudas, piernas largas y ropa genial. Además, es el niño mimado de la naturaleza. Naturaleza. La primera reacción al mencionar la naturaleza debe ser el bosque. Su método para invocar el bosque. ¿Puedo fingir ser el dios de los elfos? Guay. Justo cuando Hing Chuan estaba soñando despierto, el hombre lobo que estaba frente a él pareció sentir la ira de ser ignorado. Rugió, se puso a cuatro patas y corrió hacia Hing Chuan a una velocidad alarmante, como un automóvil fuera de control. Técnica de la bala del dragón de fuego. El cuerpo de Hing Chuan ardía en llamas furiosas. El rugiente dragón de fuego bailaba de un lado a otro en el aire y luego se abalanzó directamente sobre el hombre lobo. Con un rugido ensordecedor, el dragón de fuego se convirtió en una enorme bola de fuego e instantáneamente se tragó al hombre lobo. Un grito y un rugido miserable surgieron de la bola de fuego. Después de un rato, las llamas se disiparon gradualmente. Un objeto negro apareció frente a Hing Chuan, emitiendo un olor a quemado. Parece que el hombre lobo no es tan fuerte, pensó Hing Chuan pensativamente. El hombre lobo es equivalente a un honin de élite y es un tipo de habilidad física. El medio de ataque es confiar en su propia velocidad, garras y dientes, pero cuando se trata de volar, es Hing Chuan quien está de pie en un árbol de 50 metros de altura. No importa que medios use el hombre lobo, no puede acercarse a Hing Chuan. Lo único que puede hacer es observar el ataque de Hing Chuan caer sobre él. Pero en ese momento, algo extraño sucedió. La luz de la luna llena brilló sobre el cuerpo del hombre lobo, y el pelo y la carne quemados se recuperaron a una velocidad visible a simple vista. Los colmillos afilados se fueron alargando poco a poco y la piel de la cara se volvió gris, similar al cemento. En un instante, un espeso cabello cubrió todo el cuerpo de este hombre lobo, y el cuerpo original de 2 metros se expandió nuevamente. Los músculos salvajes son como los de un oso salvaje. ¡Wai! El hombre lobo volvió a rugir y arrancó las ramas que estaban atadas a su cuerpo. En comparación con ahora, su fuerza se ha multiplicado por 2 o 3. En un instante, un hombre lobo de unos 4 o 5 metros de altura apareció frente a Hing Chuan. Elfo. Déjame comerte. Después de que el hombre lobo rugiera, saltó con sus 4 garras hacia el suelo como un sapo y fue directamente al árbol donde estaba Hing Chuan. Agitó sus 4 garras de un lado a otro y en un instante saltó una altura de decenas de metros y saltó a la cima. Abrió su boca ensangrentada y mordió a Hing Chuan ferozmente. ¡Quebrar! Aplaudió. Escape de madera. Técnica del dragón de madera. En ese momento, una enorme sombra apareció detrás de él. Era un enorme dragón de madera, su cuerpo medía decenas de metros de largo, exudando una atmósfera antigua y misteriosa. El dragón de madera abrió su boca ensangrentada, revelando sus afilados colmillos, y se abalanzó sobre el hombre lobo. El hombre lobo sintió que se acercaba el peligro y trató de escapar, pero era demasiado tarde. El dragón de madera era extremadamente rápido y alcanzó al hombre lobo en un instante y lo envolvió firmemente alrededor de su cuerpo. El hombre lobo estaba atado por el dragón de madera y seguía luchando por liberarse. Pero el poder del dragón de madera era demasiado fuerte, y por mucho que lo intentara el hombre lobo, no podía deshacerse de su control. Al mismo tiempo, Hing Chuan también aterrizó del árbol al suelo. Sus pies pisotearon el suelo con fuerza como si fuera un meteorito, levantando una nube de polvo. El puño dorado estaba cerrado y las llamas que ardían en él eran extremadamente afiladas y exudaban un poder infinito. El hombre lobo parecía aterrorizado cuando vio esta escena. El miedo a la muerte lo hizo luchar violentamente, pero desafortunadamente, bajo el enredo del dragón de madera, su cuerpo no podía moverse y solo podía ver a Zansan caminar hacia él paso a paso. Con el puño llameante balanceándose en el aire, dibujó un hermoso arco y finalmente golpeó la cabeza del hombre lobo con precisión. Crack, la cabeza tan dura como el acero se llenó instantáneamente de grietas. Los objetos rojos y blancos fluyeron por el puño de Hing Chuan. Felicitaciones al anfitrión por matar al hombre lobo. Consigue el reloj de luna llena, hijo de la noche. En una noche de luna llena, sus propiedades se ejercerán cinco veces su fuerza original. En la oscuridad, tu velocidad y fuerza aumentan, y tu fuerza física es infinita. Sacudió casualmente la cosa roja y blanca en su mano y usó el ojo de la reencarnación para sentir nuevamente, pero no detectó el aliento del enemigo. Al mirar la recompensa por matar al hombre lobo, una expresión feliz apareció en su rostro. Es esta velocidad la que ha aumentado. ¿A qué aspecto de la velocidad se debe? ¿La velocidad de ataque? Con un pensamiento, los árboles circundantes comenzaron a formar una capa de valla protectora siguiendo los pensamientos de Hing Chuan. De regreso a la casa de madera, Caperucita Roja estaba sentada obedientemente a un lado esperándolo. Hing Chuan se quedó un poco atónito. ¿No te dije que te lavaras primero? Vaya. Estoy preocupada por ti. Caperucita Roja se arrojó rápidamente a los brazos de Hing Chuan. El aullido del lobo la hizo temblar. En su corazón, siempre estuvo preocupada por Hing Chuan. No podía imaginar cuáles serían las consecuencias si se enfrentara a esos hombres lobos sola, sin Hing Chuan. La tensión en su corazón la mantenía ansiosa todo el tiempo. Ahora que vio que Hing Chuan regresaba, se arrojó a sus brazos sin importarle nada. Está bien, está bien. Le dio unas palmaditas en la espalda a Caperucita Roja para tranquilizarla. Tú también estás sucio, ¿podemos lavarnos juntos? Caperucita Roja se apoyó en los brazos de Hing Chuan, miró a Hing Chuan y parpadeó con sus hermosos ojos. Ella parecía muy frágil. Eso, ¿juntos? Hing Chuan sintió un poco de sequedad en la boca. En unos segundos, Hing Chuan se quitó la ropa que estaba sucia debido a la batalla. Caperucita Roja puede ser tímida, lo que la hace moverse lentamente. Frente a Caperucita Roja que necesitaba ayuda, Hing Chuan se acercó sin dudarlo. Pero al final, Hing Chuan se quedó deliberadamente con un trozo de Y-Silk. Y-Silk estaba mojada y ella insistió en que no se derramara. Al principio, Y-Silk se sintió bien y con la humedad del agua. Este sentimiento. Con un chapoteo, Caperucita Roja se zambulló inmediatamente en la bañera. Como todos sabemos, las cosas grandes siempre aparecen. Entonces. Caperucita Roja es su hermano y está decidido a hacerse amigo de ella. Sin embargo, los principios morales siguen siendo muy letales y la nariz de Hing Chuan ha comenzado a sangrar sin razón alguna. Empezó a enojarse por dentro. Hing Chuan nunca pensó que un día quedaría deslumbrado por esta cosa. Ante las duras críticas de Hing Chuan, las lágrimas de agravio de Caperucita Roja fluyeron. Sin embargo, Hing Chuan siempre recordaba una frase. Ama a una mujer, no dejes que sus lágrimas fluyan de las comisuras de sus ojos. El mojado Ishi tiene una bendición al tacto, y los dedos de los pies, que son tan cristalinos como las uvas, están firmemente sujetos, lo que hace que estén muy apretados. No sé cuánto tiempo ha estado en remojo y el agua se ha enfriado un poco. Y la verdadera batalla. Apenas está comenzando ahora. Felicitaciones al anfitrión por tomar posesión de Caperucita Roja. Obtuve una pistola mata demonios. Pistola exorcista de utilería. Las balas hechas de agua bendita plateada tienen un amplio rango de daño contra demonios y monstruos. Hay siete balas en total, que se renuevan diariamente. ¿En realidad es un accesorio? Hing Chuan, que no paraba de sacar el capullo, de repente vio una luz en sus ojos. Así que esta vez la recompensa no era fuerza física ni nada parecido, sino que era la primera vez que conseguía un objeto. Y según la descripción, este accesorio debe tener un amplio rango de letalidad para los llamados demonios y espíritus malignos. Una película de su vida anterior surgió en su mente. El protagonista de la película usó balas de plata para matar demonios. Su nombre es, Constantino. Sin embargo, ahora no es el momento de observar con un arma, por lo que tengo mucha curiosidad por este accesorio. ¿Pero cómo puede una pistola de plata ser tan buena como una pistola de oro? Mientras luchaba duramente contra Hing Chuan, usó la magia de la palma para curarse. Con la combinación de ambos, Caperucita Roja realmente contraatacó. Al día siguiente, Hing Chuan partió de nuevo con Caperucita Roja a cuestas. Había descansado bastante, pero la noche anterior había tenido una batalla encarnizada. La condición era más grave que el día anterior y ni siquiera podía caminar, pero afortunadamente Hing Chuan estaba lleno de energía. Llevar a una pequeña loli que pesaba 100 kilogramos fue pan comido. Según Caperucita Roja, tardaría otro mediodía en llegar al borde del bosque, y la casa de su abuela también estaba al borde. Avanzando se encuentra Notting City. Después de pasar por Notting City, hay una cadena montañosa, y detrás de ella se encuentra Lore City. Pero ahora hay una bruja cuidando a Blancanieves, por lo que Hing Chuan no tiene prisa. Habiendo venido dos veces a este momento, Hing Chuan aún no ha observado a fondo la situación en este mundo. Es justo aprovechar esta oportunidad para observarla. Al pasar por el bosque, tal vez por el aliento que emitía el revólver que llevaba en la cintura, algunos monstruos del bosque no se atrevieron a acercarse. Finalmente, al borde del bosque, Hing Chuan vio un pequeño pueblo. La ciudad no es próspera. Aunque ya este día, no hay mucha gente en la calle. Caperucita Roja, que estaba acostada sobre la espalda de Hing Chuan, luchó por bajarse de él. Tal vez porque había tanta gente alrededor, se sintió un poco avergonzada. Se ajustó el sombrero de cisne rojo, que ya estaba un poco torcido y Caperucita Roja sostuvo obedientemente la mano de Hing Chuan. La abuela dijo que este pueblo también es muy peligroso. Me pedía una y otra vez que no mirara a los ojos a la gente. Vayamos rápido a casa de la abuela. Hing Chuan suspiró inexplicablemente y miró las auras negras y rojas que seguían girando en el cielo. Estaba muy familiarizado con esta aura negra. Cuando luchó contra la bruja antes, la bruja estaba liberando ese aliento. En palabras de la bruja, este aliento se llama aura oscura, que es una energía utilizada exclusivamente por los magos. Conectado al infierno. En cuanto al rojo, Hing Chuan supo lo que era casi tan pronto como lo vio. La sangre picante seguía perforándole las fosas nasales. Para usar una palabra más misteriosa, esta cosa se llama aura maligna de sangre. El nacimiento de la aura maligna de sangre se debe a que se mezcló una gran cantidad de sangre, nadie se ocupó de ella durante mucho tiempo y el resentimiento de los muertos finalmente se mezcló. En el cuento de hadas, el final de Caperucita Roja es que aunque fue rescatada por el cazador, antes de eso, su abuela ya había asesinado por un hombre lobo, y el hombre lobo incluso se disfrazó de la abuela de Caperucita Roja. Los hombres lobo en este mundo son bastante poderosos. El hombre lobo de los tres cerditos puede volar una casa de un solo soplo, y el hombre lobo de Caperucita Roja puede usar piel humana y disfrazarse de humano. Además, hay hombres lobo, entonces ¿cómo no podría haber vampiros como oponentes de los hombres lobo? Además, hay algunos elfos, que eran considerados elfos cuando Hing Chuan usó la técnica de escape de madera antes. Blancanieves también dijo que un dragón secuestró a la princesa del mundo humano. Hing Chuan chasqueó la lengua, ¿por qué siente que el agua en este mundo parece ser más profunda que la del mundo de Naruto? Hay que seguir fortaleciendo la fuerza. Sacudiendo la cabeza, Hing Chuan abrazó con fuerza a Caperucita Roja y Caperucita Roja fue a buscar la casa de su abuela siguiendo la ruta que recordaba. Al pasar por una posada, el dueño de la posada saludó a Hing Chuan. ¿Invitados de fuera, quieren alojarse en el hotel? Habrá espectáculos especiales de talentos. Hing Chuan pensó por un momento. Incluso si Caperucita Roja encontrara la casa de su abuela, no podría vivir con Caperucita Roja en la casa de su abuela. Entonces, alojarse en un hotel es la mejor opción, pero la moneda de este mundo es. ¿Cuánto cuesta por una noche? Preguntó Hing Chuan con curiosidad. Una moneda de plata bastará. El jefe levantó un dedo. Bueno, hermano, tengo monedas de plata. Caperucita Roja puso secretamente una pequeña bolsa en la mano de Hing Chuan. Hing Chuan estaba un poco divertido y su idea original de usar magia desapareció instantáneamente. Quédate una noche primero y verás qué tipo de talento es. Hing Chuan dijo significativamente. Entonces lo guardaré para usted, señor. El jefe sonrió tontamente y luego, con avidez, puso la moneda de plata en sus brazos. Hermano, ¿me acompañarás a visitar a la abuela? Caperucita Roja preguntó de repente en secreto. Por supuesto. Hing Chuan asintió. Con la extraña atmósfera de este pequeño pueblo, no se atrevió a dejar que Caperucita Roja fuera sola. Así, Hing Chuan tomó la mano de Caperucita Roja y caminó por los estrechos callejones, dobló algunas esquinas y llegó a una casa de piedra. El entorno era bastante bueno, con un río detrás y árboles a ambos lados, y la fragancia de las flores en el medio. Pero en medio de la fragancia de las flores, Hing Chuan olió un olor a sangre. Acre. Al mismo tiempo, se encontraron marcas de garras superficiales esparcidas por todas partes. Cuando se abrió la puerta, una anciana estaba sentada en un banco de malera. Mientras Caperucita Roja corría emocionada, la anciana figura levantó ligeramente la cabeza. Cuando vio a Caperucita Roja, había una evidente sorpresa en sus ojos. Abuela, estoy aquí para verte. Caperucita Roja corrió emocionada. ¡Qué niño tan lindo y con tan dulce olor! El extranjero miró con cierta emoción a Caperucita Roja, que se acercaba cada vez más a él. Los feroces colmillos comenzaron a flotar gradualmente y, al mismo tiempo, el cabello gris emergió del rostro de la abuela de Caperucita Roja. ¿Cómo puede ser este un anciano amable? Es claramente un hombre lobo. En el momento en que vio a Caperucita Roja, finalmente no pudo contener su codicia. Deseaba poder devorar por completo a Caperucita Roja en ese momento. A medida que se acercaban, Caperucita Roja también notó que algo andaba mal con su abuela y sus pequeños pasos se detuvieron. Miró con cierto miedo a su abuela, que en ese momento reía de forma extraña. Abuela, ¿qué te pasa? Estoy bien, buen chico. Ven aquí rápido y deja que la abuela te mire bien. La abuela lobo contuvo su emoción y el pelo de su rostro se desvaneció poco a poco. Pero la mano que seguía extendiéndose hacia adelante demostraba lo ansiosa que estaba la abuela lobo en ese momento y deseaba poder sostener a Caperucita Roja en sus brazos ahora mismo. Abuela, me estás haciendo sentir muy asustado. Caperucita Roja dio un paso atrás asustada. ¿Por qué su abuela parecía distinta a la que imaginaba? Los ojos de su abuela definitivamente no eran así antes. Ahora su abuela parecía como si fuera a comérsela. Hermano. El grito de terror llegó a oídos de Jing Chuan, quien caminó lentamente hacia Caperucita Roja y la sostuvo detrás de él. Parece que tu abuela ha sido reemplazada por un hombre lobo. Los ojos de Jing Chuan estaban fríos. Se calculaba que el tiempo de sustitución sería de aproximadamente una semana. Las ollas y sartenes ya estaban cubiertas de polvo, lo que significaba que nadie las había usado durante mucho tiempo. Pero lo que causó curiosidad fue que el hombre lobo disfrazado no era Caperucita Roja. La aparición de Caperucita Roja confundió un poco al hombre lobo. Esto quiere decir que la aparición de Caperucita Roja también sorprendió al hombre lobo. Entonces, ¿por qué este hombre lobo se disfrazó aquí durante tanto tiempo? Debe haber otros propósitos. ¿HMM? Buen chico, tú también hueles muy bien. Ven y deja que la abuela te abrace. De los ojos del hombre lobo emergieron ojos codiciosos. En ese momento, el hombre lobo no pudo reprimir su excitación interior y sus pupilas verdes siguieron brillando. Inesperadamente, hubo una sorpresa inesperada. No, eran dos. Esta niña estaba bien, como mucho era un plato de comida exquisita. Pero este pequeño niño, el olor en su cuerpo era realmente fragante, incluso más fragante que el de esos ángeles. El hombre lobo tuvo la suerte de obtener en secreto un trozo de carne y sangre de ángel durante la batalla entre el cielo y el infierno. Nunca olvidará ese sabor. Lo más importante es que después de comer la carne y la sangre del ángel, puedes sentir el crecimiento de cada pizca de fuerza en tu cuerpo, lo cual es lo más fascinante. ¿Podría ser que este chico también sea un ángel? En ese momento, el hombre lobo todavía pensaba que su disfraz era muy bueno, y no se dio cuenta de que debido a su corazón emocionado, sus ojos se volvieron verdes, largos colmillos crecieron de las comisuras de su boca e incluso comenzaron a aparecer canas en su rostro. Con un sonido de esla, la piel de la abuela en el hombre lobo ya no pudo soportar la expansión del cuerpo del hombre lobo, y una grieta apareció levemente en la piel. ¡Guay! No lo soporto más. El hombre lobo rugió y su cuerpo hinchado inmediatamente le rompió la piel. Luego se abalanzó directamente sobre Caperucita Roja y Hinchuan. El rostro feroz y las garras afiladas brillaron con una luz asombrosa. Cuando el hombre lobo estaba a punto de tocar a los dos, la mano de Hinchuan tembló. El revólver que llevaba en la cintura apareció inmediatamente en su mano, girando. ¡Bam! 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 Tres disparos consecutivos, las balas de color blanco plateado atravesaron rápidamente el cuerpo, el corazón, la frente y los ojos del hombre lobo. El poder de las balas de la pistola mata demonios superó la imaginación de Hinchuan. Obviamente era sólo una bala común, pero el poder que disparaba era más exagerado que el de la barrette. La herida del tamaño de un puño penetró directamente el cuerpo del hombre lobo. El impacto de la bala incluso hizo retroceder el cuerpo del hombre lobo decenas de metros. Carne negra y sangre salpicada por todas partes. El hombre lobo no esperaba que la deliciosa comida frente a él hiciera ese truco, y su cuerpo se crispó y trató de luchar para ponerse de pie. Los ojos de Hinchuan estaban un poco sorprendidos. Su corazón se abrió, pero aún podía ponerse de pie. Esto realmente hace que la gente se sienta un poco exagerada. Liberación de madera. Técnica parasitaria. Hinchuan arrojó casualmente un retoño al pecho del lobo, en la carne que se estaba recuperando. Al segundo siguiente, el corazón y el pecho rotos del lobo se repararon de inmediato, y el retoño de Hinchuan fue arrojado por completo en él. Maldita sea. No eres un ángel, eres un elfo. Desde cuando un elfo que equilibra la naturaleza tuvo que participar en la batalla entre el clan de los lobos y el clan de la sangre. El dios lobo no te dejará ir. El hombre lobo recuperado se abalanzó sobre Hinchuan con fiereza. Al segundo siguiente, el cuerpo del hombre lobo se detuvo con la boca ensangrentada abierta de par en par. Mientras Hinchuan chasqueaba los dedos con calma, con un estruendo, del cuerpo del hombre lobo emergieron de repente unas púas afiladas. Las púas, de adentro hacia afuera, estaban manchadas de sangre negra. En ese momento, el hombre lobo parecía un erizó de mar, lo cual era asombroso. Felicitaciones al anfitrión por matar con éxito al malvado hombre lobo. Fuerza física aumentada. Velocidad aumentada. Hinchuan no tuvo tiempo de pensar en la recompensa por matar al hombre lobo. Miró a Caperucita Roja con dolor de cabeza. Esta pequeña niña había perdido a sus seres queridos, así que lo importante ahora era consolarla. Era obvio que esta habitación llena de carne y sangre de hombres lobo era inhabitable. Sosteniendo a Caperucita Roja llorando en sus brazos, Hinchuan la llevó de regreso al hotel de donde habían venido. Después de calmarla, finalmente logró hacerla dormir. Hubo un golpe en la puerta. Estimado huésped, el concurso de talentos que usted solicitó comienza ahora. ¿Le gustaría cambiar de habitación? Una extraña voz femenina vino desde afuera y Hinchuan pareció sorprendido. Él también lo comprobó con su perspectiva y luego guardó a Caperucita Roja obedientemente. Abrió la puerta y vio a una gran rubia de ojos azul espalada frente a él. La aparición de Hinchuan dejó atónita a la mujer que estaba frente a él. Nunca había visto a un hombre tan guapo. En comparación con la gran barriga y el miserable vagabundo que conoció antes, el Hinchuan anterior era como un regalo de Dios. Esta orden, aunque fuera gratis, ella estaría dispuesta a realizarla. ¿Qué actuación? Hinchuan miró el cuello blanco y tierno de la otra persona como un cisne y sonrió significativamente. Por supuesto, fue una actuación como ir al cielo. La mujer extendió la mano y tocó el duro pecho de Hinchuan. Toda su actuación fue bastante encantadora. ¿Cuando envidiaréis el cielo, criaturas oscuras? Hinchuan miró a la mujer con interés. La mujer que posaba coquetamente se quedó congelada. La expresión de su rostro se fue volviendo cada vez más alerta. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy solo una persona común que pasa por aquí, pero ustedes dos son hombres lobo y vampiros, ¿por qué eligen encontrarme? Hinchuan negó con la cabeza impotente. Luego, lentamente, puso la pistola exorcista en su mano contra la cabeza del vampiro que tenía frente a él. El olor a agua bendita de la pistola era como ácido sulfúrico corrosivo. Un humo blanco comenzó a salir del lugar donde fue presionada. El rostro del vampiro que tenía frente a él estaba distorsionado. Incluso el dolor distorsionó la expresión de su rostro. Hinchuan movió el cañón un poco más lejos, pero aún podía asegurarse de poder penetrar la cabeza del vampiro frente a él con solo presionar su dedo. No me extraña que huelas como un hombre lobo, pero en realidad mataste a un hombre lobo, así que eres amigo de nuestros vampiros. Déjame ir, ¿qué tal si cooperamos? La mujer vampiro frente a él apretó los dientes y dijo, hablemos de si encaja o no. Lo que me da curiosidad es, ¿qué están haciendo ustedes, hombres lobo y vampiros, reunidos en este pequeño pueblo? ¿Hay algo digno de mención en esta ciudad? Hinchuan preguntó con curiosidad. Ni lo pienses. La mujer vampiro apretó los dientes. Con un fuerte estruendo, la bala le atravesó la cabeza y su fuerte cuerpo cayó al suelo sin poder hacer nada. Luego se convirtió en un charco de ceniza negra. ¿De verdad crees que eres un pez gordo, quien te mima? Hinchuan resopló con frialdad y luego guardó el arma. Cuando el dueño del hotel lo saludó al principio, Hinchuan usó el ojo de la reencarnación para observarlo, y en ese momento Hinchuan lo supo. El hotel que tenía frente a él era un hotel de vampiros. No tenía intención de involucrarse con ellos, pero Caperucita Roja le entregó el bolso conscientemente, así que lo dejó ir. A Hinchuan no le importó el lío entre vampiros y hombres lobo. Después de que Caperucita Roja se despertó, se fue. Felicitaciones al anfitrión por matar a la criatura oscura vampiro. Obtener un contrato de sangre. Contrato de sangre. La persona conectada al contrato nunca traicionará. Contrato, ¿esta cosa parece tener algún efecto? Parece que la bruja ha sido conquistada por sí misma y no debe traicionarse. Entonces ¿a quién debería dejarle esto? Olvídalo, guárdalo para más tarde, quizá te sea útil en el futuro. Coloque el contrato frente a usted, en sus brazos. La noche cayó por completo, y bajo el consuelo de Hinchuan, la tristeza del alma y el cansancio de los dos últimos días hicieron que Caperucita Roja cayera en un sueño profundo. Hinchuan también aprovechó esta oportunidad para descansar, y Jimu se tomó un descanso de dos horas. La luz de la luna fuera de la ventana me hizo extrañar a la bruja inexplicablemente. La bruja que ha vivido durante cien años, más el talento del sucubo, casi tan pronto como la expresión de Hinchuan cambió, supo que era hora de cambiar de posición. Sin mencionar que, entre las varias mujeres con las que ha entrado en contacto hasta ahora, Hinchuan estaba muy satisfecho con la actuación de la belleza. Sin embargo, justo cuando Hinchuan la extrañaba, una sombra negra pasó repentinamente por la ventana. HMM. ¿Otro? Hinchuan entrecerró los ojos levemente y el aliento de la criatura oscura volvió a flotar. Era obvio que se trataba de un vampiro. El aliento emitido por este vampiro era mucho más fuerte que los dos durante el día. Con un silbido, la figura de Hinchuan desapareció instantáneamente. Al segundo siguiente, apareció en el tejado del hotel. Bajo la brillante luz de la luna, Hinchuan vio una figura elegante. Extendió un par de alas de carne y flotó en el aire, como si se fundiera con la luz de la luna. Este vampiro tiene piel pálida, labios rojos brillantes y cabello largo y dorado. Sus alas batían como las de un murciélago y sus ojos estaban fijos en Hinchuan. Mientras su elegante figura caía gradualmente, finalmente aterrizó frente a Hinchuan. Era alta y tenía unas curvas preciosas, sobre todo por su tamaño, que era impresionante. El cabello dorado y rizado exudaba una luz encantadora, y parecía haber un aliento encantador que hacía que las personas no pudieran evitar acercarse a él, flotando en el aire, descalzos, como dedos de cristal como uvas, uñas rojas, exudando un encanto infinito. Este vampiro. No solo es más fuerte que durante el día, sino que incluso su apariencia es de primera. Era. ¿Eres tú el tipo que mató a mi familia? Te ves bien, pero eres inútil. El vampiro frente a él dijo con una voz encantadora como una bruja. Como si no sintiera el peligro, caminó descalzo con el vampiro paso a paso hacia Hinchuan. Como si no hubiera nadie alrededor, sus uñas rojas y exageradas arañaron suavemente el rostro de Hinchuan. ¿Me estás elogiando o me estás insultando? La boca de Hinchuan se torció y, después de recuperarse, la marca de loto en sus ojos comenzó a girar. El repentino cambio en sus ojos dejó a la vampiresa un poco aturdida, y luego no pudo evitar dar dos pasos hacia atrás. Sin embargo, una atracción inexplicable surgió del cuerpo de Hinchuan, como un agujero negro. La vampira no solo no retrocedió, sino que se acercó cada vez más a Hinchuan. Hasta que Hinchuan extendió su mano y le pellizcó el rostro pálido. Detente, soy el conde Nasa del clan de los vampiros. ¿Qué quieres hacer, humano flagrante? Nasa miró a Hinchuan con un tono temeroso. Originalmente quería decir que era un humano sucio y maloliente, pero con el contacto cercano, la fragancia en el cuerpo de Hinchuan era simplemente irresistible. Incluso la resistencia en su corazón desapareció gradualmente y ella estaba cada vez más ansiosa por acercarse a Hinchuan. ¿Por qué este humano es tan fragante? Cuando estaba confundida, los ojos de Nasa eran como los de un gato, tontos y lindos. Wang Xiang Tianjin la succionó directamente hacia la palma de Hinchuan, y su cara regordeta fue pellizcada en ambos lados. Ella se quedó sin palabras por un rato. Parece ser mucho más fuerte que el del día. ¿El del día se convirtió en vampiro por tu culpa? Hinchuan lo escuchó claramente. Tan pronto como apareció la vampiresa, le preguntó a Hinchuan si había matado a sus seguidores. Los seguidores parecían ser algo que solo los vampiros tenían. ¡Aguo, déjame ir rápido, créelo o no, te haré mi esclavo también! Nasa forcejeó y agitó los brazos, tratando de tirar de la muñeca de Hinchuan. Desafortunadamente, con las 10 toneladas de fuerza que podía ejercer, no pudo mover la mano de Hinchuan en absoluto. Yo. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Sonrió suavemente. Si usara el Vajra indestructible, me temo que este vampiro ni siquiera sería capaz de romper su defensa. ¡Wow! Suéltame. La fuerza de Hinchuan superaba la imaginación de Nasa. Cuanto más se resistía, más fuerte se volvía el agarre de él sobre su boca, hasta que ambos lados de sus mejillas se pusieron morados. Parece que tu fuerza no es tan buena. Viniste a verme en medio de la noche y pensé que eras genial. Hinchuan sacudió la cabeza y arrojó al vampiro frente a él al aire. Agitando las alas detrás de él, las alas de carne negra originalmente ordinarias de repente comenzaron a emitir luz roja. Los dientes de sus labios también empezaron a afilarse. La luz de la luna parecía tener un poder especial, lo que hacía que Nasa en ese momento fuera aún más aterrador que antes. ¡Maldito bastardo! ¿Cómo te atreves a humillar a Lady Nasa de esta manera? Nasa nunca te dejará ir. Nasa, volando en el aire, miró a Hinchuan con enojo, los colmillos que se mostraban en las comisuras de su boca deseaban poder morder el cuello de Hinchuan en este momento y convertirlo en su propio esclavo. Ya sabes, en 300 años, Nasa, que tiene decenas de seguidores, nunca ha convertido a un hombre en su seguidor. Ella nació para odiar a cualquier criatura masculina. Sin embargo, Hinchuan es diferente. El aliento de su cubo en su cuerpo la fascina, y es diferente del olor apestoso de otras criaturas masculinas. El olor fragante de Hinchuan la fascina. Dientes afilados expuestos. Las alas se agitaron rápidamente. En ese momento, Nasa ejerció toda su velocidad y se escuchó débilmente el sonido de una explosión sónica. Una nube de explosión sónica apareció en el aire y, en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a Hinchuan. Sus dientes extremadamente afilados mordieron el cuello de Hinchuan. Sin embargo, con un ruido metálico, la mitad del diente de plata salió volando. Al ver sus dientes volar frente a él, el dolor en la comisura de su boca dejó atónita a Nasa. Es un conde. Sin mencionar un cuello humano, incluso el diamante de acero más duro puede ser perforado por él fácilmente. ¿De qué diablos están hechos estos humanos? Guau, guau, guau. El intenso dolor y la fuerte vergüenza hicieron que las lágrimas de Nasa fluyeran instantáneamente. Estallido. La palma dorada golpeó la espalda de Nasa mientras ella caía en sus brazos. ¿Quién te dio el coraje para atacarme? El ataque repentino hizo que Nasa, que estaba llorando, se estremeciera. Hinchuan no se contuvo y le dio una bofetada. Estaba realmente enojado. No tenía intención de molestarse con este pequeño vampiro, pero este pequeño vampiro realmente se atrevió a atacarlo. Si no fuera indestructible, tal vez no podría reaccionar a la velocidad de este pequeño vampiro. Si se quitaba el vestido ahora, podía ver claramente una marca de bofetada de color rojo sangre en su piel pálida. Como conde natural, Nasa ha vivido con el respeto de los demás y el cuidado de sus familiares y sirvientes desde que era niña. Esta es la primera vez que alguien la ataca o incluso la bofetea. Una enorme sensación de vergüenza surgió de su corazón, pero también había una vaga sensación de consuelo que era difícil de describir con palabras. Por un momento, cuando ese sentimiento se extendió por todo su cuerpo, Nasa casi se olvidó de llorar. Hinchuan también estaba un poco confundido. ¿Podría ser que este pequeño vampiro se volviera estúpido por haber sido golpeado? No, no le golpeó la cabeza. Simplemente sucedió que en ese momento, los dos se miraron así. Hinchuan se horrorizó al instante. En realidad vio deseo en los ojos de Nasa. Quebrar. La bofeteó de nuevo. Esta vez, Nasa no lloró, pero su rostro se puso ligeramente rojo. El sudor corría por su cabello dorado. Como si estuviera poseída por un monstruo que lloraba, el cuerpo de Nasa se contrajo y se acercó a Hinchuan nuevamente. Con una cara extraña, esta conjetura llegó a la mente de Hinchuan. Quebrar. La bofeteó de nuevo. El cuerpo de Nasa se ablandó y no pudo evitar arrodillarse frente a Hinchuan. Ella reaccionó y luchó por ponerse de pie, pero en ese momento Hinchuan presionó su mano sobre la cabeza de Nasa. Nasa miró a Hinchuan sin comprender. La sangre de su cubo en su cuerpo se despertó, y un hechizo invisible más la rotación del ojo de la reencarnación hizo que Nasa se sumergiera en él. Hinchuan estiró lentamente sus manos para sujetar el pálido rostro de Nasa. Los colmillos que originalmente estaban simétricamente extendidos tenían uno roto debido al ataque a Hinchuan. Los dientes blancos se veían miserables y hermosos debajo de los brillantes labios rojos. Las comisuras de su boca comenzaron a levantarse. Llámame papi. ¿Qué? Nasa se puso furiosa cuando escuchó lo que dijo Hinchuan. Este maldito humano en realidad quería ser el padre del gran vampiro, el conde Nasa. Esto es una humillación. Esto es una humillación descarada. Enfadada, Nasa empezó a luchar violentamente. Sin embargo, con un chasquido, el intenso dolor que sentía detrás hizo que Nasa se quedara aturdida en el lugar. ¿No eran las manos de Hinchuan las que sujetaban su rostro? ¿Quién acaba de atacarla? Ella luchó y miró hacia un lado, solo para encontrar que detrás de ella, una pequeña rama se balanceaba, como si la saludara. Nasa estaba confundida. ¿De dónde había salido esa pequeña rama? No, controlar los árboles, ¿no es ese el poder de los elfos? Nasa miró a Hinchuan con una sonrisa algo sorprendida. Eso no está bien. No son orejas puntiagudas, es una apariencia humana normal. ¿Qué demonios es esto? Al ver a Nasa aturdida en el lugar, Hinchuan una vez más controló la pequeña rama para azotarla. Wow, me duele, por favor deja de golpearme. Papá papá. Después de haber sido azotada durante más de 10 minutos, Nasa ya no aguantaba más. Lógicamente hablando, con su defensa, y más aún con la resina, incluso las balas serían inútiles. Pero esta rama parecía tener poderes mágicos, permitiéndole sentir un dolor intenso. Al mismo tiempo, también sintió una sensación de comodidad que no podía explicar. No es suficiente, sigan castigando. Hinchuan miró a Nasa significativamente. Debido a los largos azotes y a que Hinchuan la obligó a arrodillarse, Nasa ni siquiera podía ponerse de pie en ese momento. Hinchuan solo pudo sostenerla con una mano y luego seleccionó al azar una habitación vacía. Al igual que cuando adquiere un juguete nuevo, Hinchuan siguió intentándolo. Nasa parecía un poco distorsionada con su expresión de lucha, pero fue muy divertido de ver. Este vampiro parecía joven, de solo 18 o 19 años, pero no se podía confiar en la apariencia del clan de sangre. La forma más básica que tiene el clan de sangre para seducir a los humanos es la eterna juventud. Dejando de lado el vestido de Nasa, hay marcas de bofetadas y golpes de color rojo brillante en la espalda. Ella se ve muy lamentable. Hinchuan suavizó su corazón de inmediato, y luego apareció una luz verde en su mano, y usó la técnica de la palma de hadas para curarla. Nasa, que estaba acostada sobre las piernas de Hinchuan, se sintió muy humillada al principio, pero sintió el calor de su cuerpo y sus heridas se fueron recuperando gradualmente. La expresión de su rostro era un poco incierta y miró en secreto a Hinchuan, que estaba lleno de ternura. Por alguna razón, la ira en su corazón desapareció gradualmente. Nasa estaba incluso un poco inmersa en esta belleza. Jejeje, tú, un humano fragante y desconocido, no pareces ser tan desagradecido. Ya que has ayudado a Lady Nasa con su tratamiento, Lady Nasa te aceptará a regañadientes como su dependiente y te permitirá vivir para siempre y permanecer joven. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, el ataque familiar se produjo nuevamente. Después de un chasquido, Hinchuan dijo a la ligera. ¿Quién es el maestro? ¿Cómo deberías llamarme? Nasa no reaccionó por un momento y fue atacada nuevamente. El dolor familiar la hizo querer llorar pero no pudo. Papá papá. Mirando a Nasa con interés, su cabello dorado era más suave que el de un gato. Hinchuan acarició la cabeza de Nasa como si fuera un gato. Oro. Nasa cerró los ojos y, inconscientemente, la aparición de Hinchuan surgió de repente en su mente. Nasa, que yacía sobre las piernas de Hinchuan, de repente sintió un objeto duro en su pecho. No pudo evitar suspirar en su corazón, él era de hecho un humano peligroso, que llevaba armas consigo. En secreto se advirtió a sí misma que, aunque Hinchuan parecía gentil, no podía bajar la guardia. Oye, si le robo su arma, ¿no podrá lidiar conmigo? Ella miró a Hinchuan, que era adicto a los vampiros masturbadores. Los brazos de Nasa se movieron poco a poco y luego agarró el arma de Hinchuan con la velocidad del rayo. Oye, es muy difícil. Si Hinchuan hubiera usado esta arma para golpearme ahora mismo, ¿no habría sido más doloroso? Pero, jeje, esta poderosa arma es mía. Nasa sonrió triunfante y luego se giró directamente, tratando de arrebatarle el arma a Hinchuan. Pero el arma no fue quitada, con un sonido silbante. Los pantalones fueron rasgados por sus propias uñas. El arma dorada ahora estaba exhibida frente a Nasa. Nasa miró a Hinchuan sin comprender. Tú eres muy travieso. Al mirar a Nasa ligeramente rebelde, Hinchuan inmediatamente usó el Wang Xiang Tianjin para traerla frente a él. El Yin y el Yang Seeking Dao Jade se fusionaron y aparecieron puntas negras extremadamente afiladas. Al mismo tiempo, una luz roja intermitente apareció en la mano de Hinchuan. El afilado Jade de la búsqueda del Dao arañó directamente los dedos de Nasa. La sangre goteó y cayó sobre el contrato en la mano de Hinchuan. ¿Qué hiciste? Nasa miró a Hinchuan con miedo en su rostro. Mientras su sangre caía sobre el contrato, una conciencia invisible apareció en su mente. Se sentía como si Hinchuan fuera su maestro. ¿No es así como se sienten los seguidores cuando reciben seguidores? Ella se ha convertido en la seguidora del humano que tiene delante. Por un momento, Nasa sintió ganas de llorar, pero no tenía lágrimas. Incluso tenía un poco de miedo en el corazón. Después de convertirse en seguidor, significa que la vida y la muerte están en manos de la otra parte. Ella nunca pensó que se trataba simplemente de un robo de armas. No, esto no es un arma, ¿verdad? Nasa abrió mucho los ojos y miró el oro en su mano. Los niños traviesos necesitan ser disciplinados. Hinchuan originalmente no quería usar el contrato de sangre, pero los colmillos largos lo obligaron a usarlo. No quería que su hermano menor fuera mordido si no prestaba atención. Ahora es el momento de castigar al vampiro travieso. En la habitación, Caperucita Roja abrió los ojos confundida. La voz familiar y extraña de aquella noche volvió a sonar en sus oídos. Se sentó sin comprender. ¿Podría ser que todas las experiencias de los últimos días fueran alucinaciones? ¿La abuela no se convirtió en hombre lobo? ¿No conoció a su apuesto hermano? Caperucita Roja se quedó mirando fijamente sus manos y sintió que su estómago grullía. Ella luchaba por levantarse de la cama y quería encontrar algo para comer, pero, el más mínimo movimiento le hacía sentir dolor en todo el cuerpo. Ella no estaba soñando y lo que había estado experimentando estos días era real. En ese momento, el sonido del llanto en sus oídos se fue haciendo cada vez más pequeño. En menos de un momento, la puerta se abrió y Hing Chuan se acercó a Caperucita Roja sosteniendo un filete. ¿Tienes hambre? Le entregó suavemente la comida a Caperucita Roja. Hermano, no estoy soñando. Caperucita Roja lo tomó sin comprender y finalmente miró el rostro de Hing Chuan que no parecía un ser humano y no pudo evitar sumergirse en él. Sé bueno, te protegeré a partir de ahora. Hing Chuan tocó suavemente la cara de Caperucita Roja. Wow, hermano, desde ahora eres mi familia. Caperucita Roja se arrojó a los brazos de Hing Chuan. Frente a una Caperucita Roja tan hambrienta de amor, Hing Chuan solo pudo hacer todo lo posible para consolarla. En ese momento Caperucita Roja no tenía ningún deseo en su corazón, solo lástima. ¿Y a dónde se fue el deseo? ¿No lo dejó solo durante cuatro o cinco horas? La raza extraordinaria como el clan de sangre es duradera. Se puede vencer a tres o cuatro y parece que todavía no están satisfechos. Después de consolar a Caperucita Roja, Hing Chuan regresó nuevamente. NASA, que acababa de ponerse la ropa, apareció nuevamente frente a Hing Chuan. Sus ojos eran tan grandes como campanillas de cobre, y luego murmuró para sí misma. Eres una bestia. De verdad te atreviste a regañarme. Lo que dijo Kisame fue cierto. Los niños traviesos realmente necesitan ser disciplinados. Felicitaciones al anfitrión por poseer el conde vampiro. Felicitaciones al anfitrión por obtener el linaje del clan de vampiros. Din, el linaje Otsutsuki está rechazando, el linaje Otsutsuki está siendo absorbido, felicitaciones al anfitrión por obtener la habilidad. Co-asesinato de huesos grises. Libera púas de huesos grises, que perforarán al enemigo y le causarán mucho daño. Co-matando a Graibones, de hecho conseguí esta cosa. Hing Chuan se sorprendió un poco. Esta cosa es muy poderosa. Mientras lo golpeen, el cuerpo se convertirá en cenizas. Esta cosa también puede considerarse una habilidad del clan Kaguya, una rama del clan Otsutsuki. El clan Otsutsuki se divide en cinco ramas. Senju, Uchiha, Uzumaki, Yuga, Kaguya. Por supuesto, también hay una raza desconocida en la luna. Pero eso no cuenta, en general solo hay cinco. Ahora tengo las habilidades de Senju, Yuga y Kaguya en mi cuerpo. Esos son Uchiha y Uzumaki, ¿de dónde sacaste esta cosa? No sé si Uchiha y Karu todavía existe. Si el clan Uzumaki. ¿Podría ser que Kusina resucitará? Olvídalo, estos lugares están demasiado lejos de mí y aún faltan algunos años para la llegada de los extraterrestres. En los próximos años, debo poseer completamente la sangre de los Otsutsuki. En el mundo de los cuentos de hadas, el agua sigue siendo muy profunda. Si trabajas duro para cavar, puedes conseguir buenos tesoros. Después de que el castigo duró hasta el amanecer, Hing Chuan también obtuvo mucha información de NASA. En primer lugar, ¿por qué el clan de sangre y el clan de los hombres lobos se reunieron aquí? Esto se debe a que, en la batalla entre el clan de sangre y el hombre lobo hace muchos años, este lugar fue una vez el campo de batalla entre el duque del clan de sangre y el hombre lobo alienado. Más tarde, cuando los dos estaban peleando a mitad de camino, de repente apareció un ángel y quiso atacar. Los tres partidos lucharon juntos y, finalmente, por alguna razón desconocida, todos murieron en la batalla. Aunque murieron, eran tan poderosos que incluso si murieron, la sangre que dejaron atrás también tenía un poder poderoso. Los creyentes que dejó el ángel ayudaron al poder dejado por el ángel para sellar juntos al duque del clan de sangre y al hombre lobo alienado. Al final, la sangre que dejaron los tres durante el sellado se fusionó. Según NASA, una vez que cualquier criatura obtiene este tipo de sangre, puede obtener el poder restante. Es decir, la sangre del hombre lobo, la sangre de los vampiros y la sangre de los ángeles. No importa cuál se obtenga, es muy poderoso. Según la noticia, esta gota de sangre fue extraída por un sacerdote. Cerraron la ciudad, y tanto los vampiros como los hombres lobo vigilaron cada rincón de la ciudad. Fue porque Ying Chuan apareció y mató al hombre lobo que custodiaba una de las esquinas, dándole al sacerdote la oportunidad de escapar. Sin embargo, tanto los hombres lobo como los vampiros han comenzado a moverse y buscar al sacerdote en dirección a Notting City. Solo que ella estaba enojada y quería golpear a Ying Chuan que estaba causando problemas, pero no quería que la golpearan. Después de recibir la noticia de NASA, al pequeño vampiro Ying Chuan no le importó. Y lo más importante para digerir mentalmente la noticia es repetir la sangre en su mano. Si esta gota de sangre es como dijo NASA, entonces puede elegir obtenerla. Esta cosa es muy buena tanto si la usa él mismo como si la usan las mujeres que lo rodean. Especialmente Caperucita Roja, Blancanieves y la Bella Durmiente, su condición física ha mejorado después de este periodo de entrenamiento, pero Caperucita Roja es una persona completamente normal. No es seguro que ella pueda resistir su ataque, si él puede darle un linaje biológico fuerte. Como mínimo, tiene el poder de protegerse. Y a medida que Ying Chuan se vuelve más y más poderoso, si las mujeres que lo rodean no pueden seguirle el ritmo, realmente tengo miedo de que un día me convierta en el emperador de la cítara. El mundo subterráneo lleno de magma es el infierno. Es el reino de los demonios. El gobernante aquí es Satanás. Además de Satanás, hay varios señores del infierno. Basa también es un poderoso señor demonio. En el abismo sin fin, poco a poco fueron surgiendo los cuernos del macho cabrío, que abrieron los ojos del purgatorio. Ángel, linajes, hombre lobo, interesante, si los ángeles y las razas oscuras se mezclan y resucitan, tal vez puedan hacer un ángel caído, Lucifer, y Gabriel, no es algo bueno. Esta gota de sangre es valiosa. ¡Cógela! Basa murmuró para sí mismo, y entonces, llamas rojas aparecieron a su lado. De las llamas surgieron uno tras otro demonios, con cuernos horribles, piel arrugada y colas parecidas a las de un escorpión. No muertos demoníacos, ve, ocupa la ciudad de Nottingham y recupera esta gota de sangre. Basa le dijo a una docena de demonios. Los demonios se arrodillaron respetuosamente y, de repente, apareció un canal de llamas. Los demonios se convirtieron instantáneamente en almas ilusorias y cayeron del infierno. La reina se quedó mirando el bosque en ese momento. El hombre que había enviado a matar a Blancanieves fue devorado por una bruja que iba montada en una escoba antes de llegar a la mitad del camino. ¡Maldita sea! Esta maldita sucubo. ¿Cómo se atreve a ir en mi contra? La cara de la reina se puso verde de ira, pero lo que no podía imaginar era cuando tenía algo que ver la bruja con Blancanieves. La postura de la otra parte obviamente era proteger a Blancanieves, ¿por qué? En ese momento, la bruja en el espejo mágico pareció haber notado la curiosidad de la reina y la miró ligeramente. Cabalgando en la escoba, corrió rápidamente a la ciudad de Lore. La ira ardía en el corazón de la reina. Esto era una provocación. Ella sabía que estaba en el camino de la fe para convertirse en una diosa, pero se atrevió a venir a su territorio. ¿Quién le dio el coraje? Sin embargo, antes de que la reina pudiera desahogar su ira, un guardia afuera de la puerta gritó respetuosamente. Su majestad, el rey quiere que duerma con él esta noche. Entiendo. La reina reprimió su ira y, casualmente, se arrancó un mechón de cabello de la frente. Murmuró un hechizo inexplicable y emanó aire negro. En un abrir y cerrar de ojos, el cabello que tenía en la mano se convirtió en el cabello de la reina. Adelante, deshazte de este cerdo gordo. La reina agitó la mano casualmente y la reina con el cabello transformado se fue respetuosamente. En menos de un momento, un vórtice negro apareció de repente en el techo de la habitación, y la bruja apareció instantáneamente de él. Oye, ¿no es esta nuestra reina? ¿Por qué sigues aquí después de tantos años? ¿Aún no te has convertido en una diosa? Dijo la bruja con sarcasmo. Este mundo es tan pequeño y solo hay unas docenas de brujas de primer nivel. No se puede decir que la relación entre ellas sea familiar ni desconocida. Al menos se han visto varias veces. La reina es naturalmente la bruja más poderosa. Al mismo tiempo, gracias al espejo mágico que tiene en la mano, también es la más poderosa entre las brujas. A su nivel, si quieren hacerse más fuertes, solo pueden pensar en otras formas. Los seres humanos han llegado a sus límites y solo pueden utilizar otros métodos para buscar avances que les permitan explorar mundos más misteriosos. La bruja utiliza la fusión de sangre de demonio, y el camino de la reina es creer en la deificación. Tomando un país como sus raíces, es por eso que se ha quedado en Ciudad Lor. De lo contrario, con los medios de la reina, Blancanieves ya habría sido eliminada hace mucho tiempo. Jaja, pensé que la fusión de sangre de demonio sería tan fuerte, pero ahora parece que es más o menos. La reina frunció los labios y, tras sentirlo de cerca, se sintió aún más confiada. No, soy vieja y tengo un hombre en quien confiar, ¿por qué debería confiar en mí misma? La bruja se tapó la boca y se rió. ¿HMM? Espejo mágico, espejo mágico, dime, ¿en quién confía la bruja? La reina estaba un poco curiosa. Los ojos de la bruja se llenaron de asco al instante. Lo que más odiaba era el espejo mágico de la reina. No había privacidad frente al espejo mágico. Poco a poco, un rostro comenzó a aparecer sobre el espejo mágico. Un rostro que la reina conocía. Esta era la persona que siempre había soñado poseer. En un instante, el rostro de la reina se puso verde de ira. La excelencia de Hing Chuan siempre ha sido vista por ella. Está bien que Blancanieves, una perra, la ocupe, después de todo, el espejo mágico la llamó más hermosa que ella. ¿Pero por qué la bruja tiene ese derecho? Su figura no es tan buena como la de ella y su apariencia no es tan hermosa como la de ella. Ella ni siquiera sabe tantos movimientos como ella misma, ¿por qué? Bastardo. Realmente me robaste a mi hombre. La reina estaba tan enojada que invocó gas negro para atacar a la bruja. Jerge, nunca había visto a un tipo tan desvergonzado. Ni siquiera te conozco, así que ¿cómo es que se convirtió en tu hombre? Ni siquiera puedes imaginarte algo así. Tsk, Tsk, eres solo un pobre perro callejero. Solo puedes tener fantasías. La realidad siempre está fuera de tu alcance. La boca de la bruja era como veneno. Cada palabra que decía podía atravesar con precisión el corazón de la reina. El ataque lanzado por la reina fue absorbido directamente por las manos de la bruja. Por un momento, la reina estuvo casi loca. Cuando estuvo lista para atacar de nuevo, la bruja se fue en silencio. Yo protegeré a Blancanieves y a la bella durmiente. Mientras yo esté aquí, ni se te ocurra tocarla a ella o a él. Y este llamado él es naturalmente Hing Chuan. Maldita sea. Obviamente es el hombre que me gusta, ¿por qué debería dártelo? El rostro de la reina estaba sombrío y la apariencia y la habilidad de Hing Chuan surgieron en su mente. El cuerpo dorado era como una obra de arte, profundamente incrustada en su corazón. Al mirar el bastón ligeramente amarillento, apareció nuevamente en la mano de la reina. La comisura de la boca del espejo mágico se crispó, una mucosidad espesa pasó en un instante. La comisura de la boca del espejo mágico se crispó, una mucosidad espesa pasó en un instante.